...que va a ser intensa, la verdad, en el que vamos a tratar sobre economía azul en la provincia de Pontevedra. Desde luego, una parte de la economía no solamente de Pontevedra o de Galicia, sino también de toda España, que cuenta con un músculo realmente importante. Recordemos que la economía azul aporta el 2,6% del PIB y emplea a más de 900.000 personas en el sector, prácticamente un millón de personas. No es poco su peso en la economía global española. En este seminario vamos a tener el placer, desde luego, de contar con algunos de los mayores expertos en este tipo de economía que van a estar con nosotros y que nos van a hablar de sus distintos aspectos. Un seminario que, como les decía, va a ser intenso, se va a desarrollar esta mañana, se va a desarrollar por la tarde, van a ser cinco mesas de debate, de diálogo y cinco mesas, además, a las que le queremos dar un carácter muy dinámico, en el que los ponentes dialoguen entre sí, vean sus distintos puntos de vista e, incluso, por qué no, surja la controversia. En esta primera parte, en esta sesión inaugural, vamos a contar con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a quien vamos a ver en pantalla. También está ya con nosotros la diputada de Nuevas Tecnologías y Desarrollo Empresarial de la Diputación de Pontevedra, Ana María Mejías, y el director del Área de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas, José Luis de la Cruz. En primer lugar, lo que me gustaría es dar paso para que dijera las primeras palabras de esta jornada al secretario de Estado, Hugo Morán, que, como vemos, no ha podido asistir, pero que, afortunadamente, podemos tener en pantalla y vamos a poder escucharle y también verle. Señor Morán, cuando usted quiera. ...alternativas como a la Diputación de Pontevedra, la organización de esta jornada. Lo único que lamento es no poder haber aprovechado la invitación para estar hoy en Pontevedra, porque, además, con la calor que hace en Madrid hubiese sido un espacio mucho más agradable para el diálogo. En todo caso, a lo largo de la jornada de hoy, como se avanzaba, se van a abordar desde distintos ángulos un asunto, un tema que es de capital importancia en el momento en el que nos encontramos, un momento marcado por la emergencia climática y ambiental, en este país en el que vivimos, en el cual la economía azul, especialmente en determinadas comunidades autónomas, en determinadas provincias, como es el caso de Pontevedra, tiene una capital importancia. Digo capital porque de las cuatro grandes esferas que dan lugar a la forma de vida en la Tierra, la hidrosfera, la litosfera, la atmósfera y la biosfera, la hidrosfera, esto es el agua, es, sin lugar a dudas, la más importante. Somos, y así se reconoce, el planeta azul. El 70% del planeta es agua, el océano produce al menos el 50% del oxígeno del planeta y absorbe alrededor del 30% del dióxodo de carbono producido por los humanos, amortiguando de esta forma los impactos del calentamiento global. Alberga la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra y es la principal fuente de proteínas para más de 2.000 millones de personas en todo el mundo. Y además resulta clave para nuestra economía, especialmente en comunidades autónomas, como decía, como Galicia, primera potencia pesquera europea y décima exportadora mundial de productos del mar por delante de países como Japón o Islandia. Sin embargo, a pesar de todo esto que nos ofrece, el océano recibe a cambio solo una parte menor de nuestra atención y de nuestros recursos. De ahí que la economía azul, popularizada por el año 2010 por el economista belga Hunter Pauli, con la publicación del libro The Blue Economy, naciera para promover el crecimiento económico, la inclusión social y el bienestar, al mismo tiempo que se asegura la sostenibilidad ambiental de los océanos y de las zonas costeras. Se ve además altamente reforzada en el contexto de la política marítima integrada de la Unión Europea que a través de la coordinación de una amplia gama de actividades relacionadas con los océanos, los mares y las costas, ofrece mayores beneficios derivados de su espacio marítimo con menos impacto sobre el medioambiente. España, con alrededor de 10.000 kilómetros de costa y más de un millón de kilómetros cuadrados de aguas de soberanía y jurisdicción, es el primer país en cuanto a contribución nacional a la economía azul en la Unión Europea, tanto en términos de empleo, a los que se hacía referencia, como en valor añadido bruto. Y son muchas las oportunidades y enormes los retos que van asociados al crecimiento de los sectores marítimos y al aprovechamiento de los recursos marinos. Y así su proyección de futuro debe atender necesariamente, y no podemos demorarnos mucho en ello, al cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. La actividad económica necesariamente debe de estar en equilibrio con la capacidad de los ecosistemas marinos. Tiene que ser capaz de soportar estas actividades a largo plazo y de permanecer en términos de residencia en una situación lo más saludable posible, precisamente para convertirse en la mejor garantía de futuro para estos sectores. En el año 2021, a través de una comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo y al Comité Económico Social Europeo y al Comité de las Regiones, la Comisión Europea invitaba a los sectores marítimos a sumarse a los objetivos del Pacto Verde Europeo. Un pacto que persigue la transformación de nuestra economía en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que se eliminen gradualmente las emisiones netas de gases de efecto invernadero y que se proteja al tiempo el capital natural de la Unión Europea. Capital natural sin el cual es inviable el desarrollo del capital económico. Esta comunicación destacaba también la ordenación del espacio marítimo como una herramienta esencial para evitar conflictos entre prioridades políticas, prioridades económicas, reconciliar la conservación de la naturaleza con el desarrollo económico. En resumen, establecer un amplio consenso de gestión, aprovechamiento, respeto y conservación de los espacios marítimos. Desempeña un papel central para la consecución de los objetivos de descarbonización y protección de la biodiversidad de Europa y contribuye al cumplimiento de numerosos compromisos internacionales como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 sobre Vida Submarina. Y la planificación, a su vez, mejora el nivel de certeza y predictibilidad de las inversiones tanto privadas como públicas y puede fomentar sinergias entre los diversos sectores económicos. Conscientes de la importancia de esta ordenación, el Consejo de Ministros del pasado 28 de febrero aprobó los planes de ordenación del espacio marítimo que fueron inmediatamente después publicados en el Boletín Oficial del Estado, que tienen como objetivo un desarrollo sostenible de los usos del mar con coexistencia de actividades en las cinco demarcaciones marinas. Pasamos de un espacio marino no ordenado a un espacio marino ordenado. Su elaboración ha incluido amplísimos procesos de diálogo y de negociación en cuestiones de suma relevancia y de actualidad, porque este tipo de procesos son esenciales, yo diría que imprescindibles, para poder asegurar una ordenación eficaz e inclusiva, donde resulta imposible atender al 100% todas las expectativas que todos aquellos intereses que confluyen en el mismo espacio tienen, y por lo tanto es necesario conciliar y equilibrar esas expectativas. De tal manera que en un planeta de mares y océanos interconectados, la ordenación del espacio marítimo se convierte en una herramienta que, al igual que la mayoría de las cuestiones que atañen al medio marino, no puede concebirse sin un trabajo y una colaboración que debe de empezar en los propios espacios país y elevarse al nivel internacional. De ahí el firme compromiso de España también con la dimensión internacional de la ordenación. Y un compromiso que no solo se circunscribe a este espacio, sino que se hace extensivo al conjunto de la protección del medio. Hacía la declaración de emergencia climática y ambiental que se aprobó en nuestro país a principios de 2020, nos marcamos el objetivo de proteger al menos el 30% de la superficie marina de España en 2030, mediante la declaración y la gestión efectiva de nuevas áreas marinas protegidas, con la finalidad de desarrollar una adecuada resiliencia ante los impactos del cambio climático, mejorar el rendimiento de las pesquerías y salvaguardar la biodiversidad y los recursos marinos de nuestras aguas. En definitiva, buscar la sostenibilidad, como se hace además con medidas que buscan prevenir y luchar contra la contaminación y las basuras marinas, especialmente los plásticos, también, evidentemente, en relación con algunas actividades que tienen una incidencia directa en el espacio, como son las artes de pesca que resultan perdidas o abandonadas. Y por eso, la Dirección General de la Costa y el Mar, en el marco de un proyecto conocido como Life Pintemares, que coordina la Fundación Biodiversidad, ha venido trabajando durante más de dos años para desarrollar toda una batería de herramientas que permita colaborar en la localización y en la gestión de estas artes. Por ir concluyendo, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las redes de pesca abandonadas en todo el mundo representan cerca del 10% del volumen de los residuos presentes en los océanos. Hay que trabajar, por lo tanto, en el espacio marino. Pero es verdad que el mayor volumen de contaminación por plásticos no se produce en el mar, se produce tierra adentro. Por lo tanto, me sumo a algunas campañas que aparecen en algunas tapas de sumideros, alcantarillas, en algunas de nuestras ciudades que dicen, rezan, el mar empieza aquí. Es necesario extender ese compromiso más allá del espacio litoral, donde la población sí está sensibilizada, con lo que supone la preservación del medio litoral y del mar, e incorporar al conjunto de la población de tierra adentro en ese compromiso. Y ya para concluir, quisiera sencillamente animaros a contribuir en esas cinco mesas que tenéis hoy abiertas en la búsqueda de soluciones frente a estos desafíos ambientales que tenemos que afrontar, de tal manera que seamos capaces de incorporar en la mayor medida posible al conjunto de la sociedad a este proceso de cooperación inclusiva, para construir entre todos una economía sostenible y competitiva que mire al mar. Por lo tanto, por delante tenéis, evidentemente, una jornada de mucho trabajo. He visto el programa, creo que va a ser una jornada con capacidad de aportación, y cuyas conclusiones, unidas a las del informe de la Fundación Alternativas, que creo que se presentan hoy, nos van a ayudar a escuchar mucho mejor al océano, a entenderlo y a cooperar con él. Es, no lo dudemos, el mejor socio que podemos encontrar hacia el futuro para dar viabilidad a las generaciones venideras. Así que muchísimas gracias y muy buena jornada. Bueno, pues muchas gracias, señor Morán, que nos ha circunscrito este momento en el que vivimos, marcado por el cambio climático. Ha destacado, sin duda alguna, la importancia de este sector que se mueve en los mares. La importancia también de Galicia y los números que arrojan en cuanto a economía azul y los buenos números en cuanto a potencias marítimas como son Japón e Islandia. Incluso España nos ha hecho, señor Morán, la buena colocación que tiene en este sector. Nos ha hablado del equilibrio también entre economía y respeto a los ecosistemas marinos. Y ha celebrado que desde el mes de febrero nos encontramos afortunadamente en un espacio marino ordenado. Son las palabras que ha dicho. Un reto es proteger el ámbito marino para proteger la sostenibilidad y también para luchar contra la contaminación. Una contaminación que ha terminado diciendo no comienza aquí, comienza esa lucha contra la contaminación tierra adentro. Turno ahora para Ana Mejías que tuyo es el turno de palabras. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada sobre economía azul. En primer lugar, trasladarles el saludo perñoso tanto de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, doña Carmela Silva, como de nuestro alcalde de Vigo, don Abel Caballero. Agradecer también su asistencia en un día como hoy. Y sobre todo también agradecer a la Fundación Alternativas que haya querido contar con la Diputación de Pontevedra para organizar esta sesión de trabajo tan intensa y tan rica en contenidos, un poco fuera del ámbito de su actuación más centralizada y han venido a Vigo, el corazón de las Rías Baixas. Porque Vigo es... Bueno, yo como viguesa de adopción y enamorada absoluta de mi ciudad, hace poquito estaba en una gran feria del sector metal. Y creo que reflexionando un poco cómo definir a Vigo, Vigo es una ciudad de metal y de mar. De mar y de metal. Y eso es el resultado de una tradición y de una historia que ha ido forjando, bueno, pues un poco ese crecimiento, esa población original de nuestras costas y del crecimiento de nuestra industria y ha convertido a Vigo en lo que es actualmente el corazón de las Rías Baixas. Por supuesto que la economía azul, la economía marinera, se circunscribe a todo nuestro territorio. Galicia es mar. También todas nuestras costas, nuestras rías, yo creo que es uno de los grandes potenciales y atractivos desde el punto de vista de aquellos que pertenecen a otras partes de España o de Europa. Europa es nuestro paraíso forjado a base de esa tradición marinera. Economía azul. Hoy vamos a tratar muchos temas, pero sobre todo yo creo que el enfoque es extraordinario. ¿Por qué? Porque en primer lugar vamos a compartir conocimiento, buenas prácticas, experiencias. Segundo, lo vamos a hacer de una manera transversal, teniendo en cuenta a diferentes actores. Estarán la academia, estarán empresas, estarán las administraciones, estarán otras entidades relacionadas con el mundo del mar. Y esa yo creo que para mí es la forma más necesaria y útil de afrontar los retos y los problemas con una visión compartida y transversal. Y por último, el objetivo es precisamente eso, descubrir las potencialidades de esta economía llamada hora azul, que antes era un poco la economía del mar, pero viendo metodologías, oportunidades, transformaciones que permitan que realmente forme parte, ya lo es, como decían las cifras, de un sector que tenga un peso muy importante y que siga teniéndolo en el desarrollo económico de nuestro territorio, de España y de todo el mundo. Hablar además de lo que supone la economía azul es hablar ahora de cosas muy interesantes, porque los avances tecnológicos nos han permitido y la necesidad también, de la propia sociedad en el momento en el que estamos, nos ha permitido desarrollar sectores innovadores, nuevos, como pueden ser las energías renovables. Aprovecho la ocasión para mostrar la portada de este informe donde el mar ahora ya está decorado, prefiero llamarla así, con todo lo que es la producción eólica. Tenemos también importantes avances en el campo, por ejemplo, de la biotecnología, en el campo de las desalinizadoras. El agua potable es uno de los grandes riesgos que tenemos en poco tiempo a afrontar. Y claro, cuando decimos que no hay agua, no hay agua, y miramos el mar y dices, hay mucha agua, sí, pero este agua no es potable. Pues la ciencia nos va a permitir, o nos está permitiendo, ya ir encauzando proyectos hacia algún recurso tan necesario y que va a marcar el futuro de la humanidad. Y también en el ámbito de la alimentación. Yo creo que hemos vivido una época de sobreexplotación agrícola, una alimentación basada un poco en la tierra, y el mar lo veíamos como esa alternativa, el pescado. Bueno, sí, de vez en cuando comemos pescado. Aquí, desde luego, en Galicia, el marisco, nuestro marisco, nuestra pesca, ha sido nuestra gran joya y sigue siendo nuestra joya gastronómica. Pero sí que es cierto que, además ahora, la sobreexplotación y todos los temas un poco también normativos, hace que tengamos que reinventar un poco este sistema productivo y extractivo. Y la acuicultura o las nuevas formas de alimentarnos con productos del mar, creo que también está marcando un cambio cultural. Yo ahora me estoy declarando una auténtica fan de las algas. Y es que me parece que antes me decías que cuando llegaste aquí olías a mar, salvas de la ventina de Madrid. Con Madrid, ese olor a sal, ese olor a mar. Ahí está. Se nota en el primer momento. Pues yo ahora, cuando, claro, y como viguesa disfruto mucho de ese olor a mar, pero ahora, cuando tengo la ocasión de disfrutar de un producto y donde hay un alga, digo, esto es mar. y bueno, junto a esta gran innovación, sí que es cierto que hay que reivindicar un poco el papel de lo que ha sido el sector tradicional y la gente del mar, los hombres y las mujeres del mar, de nuestra tierra. Porque ellos han sido los que a lo largo de toda la historia han cuidado del mar, han vivido del mar, nos han dado esa oportunidad de disfrutar de los productos del mar. y lo han hecho sin estar en ese momento tan, digamos, científicamente preparados o con tantos análisis sobre la situación. Lo han hecho simplemente con el sentido común, con la defensa de los recursos que les dan a ellos de comer, con la protección y nos han dado realmente esta gente del mar una lección de cómo, a través luego ahora de mecanismos mucho más complejos y más científicos, cómo realmente preservar el mar. Porque, a ver, no nos vamos a engañar, estamos en una emergencia climática, lo ha dicho Hugo perfectamente, el cambio climático no es solo la temperatura y la ola de calor que estamos viviendo, sino es ver que la temperatura del mar está subiendo, ver que el nivel del mar está subiendo, ver que hay especies marinas que están desapareciendo porque ya no pueden vivir en esas temperaturas, los plásticos, los microplásticos, las mareas negras, yo creo que todos tenemos presentes 2002 y el Prestige, lo que supuso para la costa gallega y también el buen recuerdo de la, bueno, pues, respuesta social que hubo hacia una catástrofe de tal dimensión con una gestión que podría haber sido de otra forma y que realmente la población dijo no podemos dejar, hubo un llamamiento de un grito de socorro de la gente del mar y la sociedad respondió de una forma, pues, francamente, que, no sé, todavía recordarlo y ver las imágenes te ponen los pelos de punta, ¿no? y esa es la realidad a la que nos tenemos que enfrentar, por eso es muy importante que unas jornadas como estas y otras y los informes pues nos lleven primero a compartir conocimiento porque compartiendo conocimiento y experiencias es la base de entender las posibles soluciones a problemas muy complejos, analizar a un sector desde un punto de vista, como decía, de un origen artesanal y ahora muy profesionalizado y que ha avanzado mucho en tecnología y que además lo hacen con una visión de modernidad y por lo tanto apoyarles tratando de que sean, pues eso, tengan el papel tan importante que deben tener en la economía general. Por otra parte, los avances científicos y tecnológicos que vamos a compartir espacio con muchos miembros de la academia que evidentemente llevan muchos años pues estudiando, analizando a través de datos, ahora todas las TIC nos permiten el Big Data, nos permite una capacidad de análisis de datos que nos dan una visión bastante clara de la realidad. Pero también es muy importante tejer redes de cobernanza porque, claro, cuando hablamos de economía azul a nivel macro pues hablamos de Europa, hablamos de grandes normativas, después en el gobierno de España que lo está haciendo francamente bien con esta visión de transición ecológica desde el minuto cero, pero claro, después está esta economía local o esta administración local que realmente está pegada al recurso, está pegada al litoral y ahí esta red de gobernanza tiene que ser fundamental y por supuesto pues creo que yo soy una firme defensora de que el cambio climático estamos en tiempo de descuento y por lo tanto no podemos perder ni un solo minuto ya en tomar medidas urgentes y además que combinen quizá porque a veces las medidas ideales serían drásticas pero lógicamente son muy difíciles de llevar a cabo entonces llevar un poquito ese equilibrio ir poquito a poco caminando todos es fundamental y ahí sí que la administración local y el sector tradicional local es el que tiene mucho que participar y aportar y por eso de verdad deseamos que todas estas sesiones y estos informes y este trabajo conjunto de administraciones consigan convertir pues este futuro de la economía azul en un futuro generado con inteligencia con amor al mar y con bueno pues con una visión de planeta azul para que sigamos siendo evidentemente ahora y en el futuro un planeta azul yo me he vestido hoy de azul porque creo que era el color que hoy merecía esta sesión disfruten mucho de la jornada gracias nuevamente por su asistencia y que bueno espero que sea que estéis convencida fructífera interesante y que sea el principio de muchas más muchas gracias pues muchas gracias Ana por tu vestido azul por haber hablado no solamente como has dicho desde desde el corazón de las rías baixas sino también con el corazón has definido a Vigo como una ciudad de metal y de mar que bonita que bonita definición y que acertada además has hablado de este sector del sector de la economía azul un sector con un peso específico muy alto ciertamente en la economía española como ya venimos destacando lo importante que son los avances en la biotecnología en las desalinizadoras lo he dicho mal desalinizadoras que permitan mirar al mar y encontrar nuevas formas de alimentarnos y que curioso además que has hablado precisamente de este nuevo componente del poder usar las algas como nuevo elemento proteínico como nuevo elemento de alimentación humana sobre todo has elogiado a las mujeres y a los hombres del mar que han dicho desde luego que han dado pues desde su trabajo cotidiano y secular han dado la lección de cómo preservar cómo preservar el mar y cómo seguir viviendo con él y por último ese destacado de no perder ni un minuto ni un minuto en la lucha contra el cambio climático bueno quiero dar paso ahora al director del área de sostenibilidad de la fundación alternativas José Luis de la Cruz quien además bueno pues de saludar en este acto inaugural pues va a va a presentar el informe sobre economía azul en España elaborado precisamente por la institución de la que forma parte por la fundación alternativas José Luis cuando tú quieras gracias Miguel Ángel mi saludo va a ser breve porque yo quiero centrar mi presentación sobre todo en los resultados del informe que yo creo que es lo que también nos da el marco de lo que vamos a desarrollar a lo largo del día no quería sino lógicamente agradecer tanto al secretario de Estado Hugo Morán por haber tenido esta presentación en la jornada y agradecer a la diputación decían antes agradecer a la fundación alternativas no todo lo contrario agradecer a la diputación agradecer a la entidad que nos den cobijo para poder desarrollar esta interesante jornada si ellos no hubieran aceptado el reto de decir vamos a hacer esta jornada nos interesa y nos llegan a decir que no no estaríamos aquí así que realmente las gracias a vosotros un informe el informe que voy a presentar de fundación alternativa que fijaos cuando empezamos a pensarlo y hacerlo en la fundación dije vamos a hacer informes de sostenibilidad he hecho muchos informes de sostenibilidad porque trabajé durante muchos años en el observatorio de sostenibilidad en España y una cosa que me llamaba mucho la atención es que los informes de sostenibilidad se hacían de espaldas al mar la gran mayoría y dije ¿habrá un informe de economía azul en España? no había ninguno hecho nadie había hecho un informe completo que tratara de forma digamos global de forma holística lo que importa o el peso que tiene esa economía azul por eso fuimos pioneros en ese desarrollo y creo que es algo que hay que darle mucha importancia sobre todo en este momento en el cual se habla tanto de transición ecológica la transición ecológica sin hacer un desarrollo de la economía azul sostenible no tiene sentido porque no va a ser transición ecológica eso es así por otro lado también has estado comentando lo que mejor dicho también quería decir más allá de eso que sería la oportunidad temática la oportunidad del momento de desarrollar también aquí esta jornada ¿por qué digo esto? porque sabéis que y si no sabéis lo vais a saber ahora el día 7 de julio se desarrolla la reunión informal ministerial de pesca aquí en la ciudad de Vigo dentro del marco de la presidencia española de la Unión Europea por lo tanto es un momento más que adecuado para empezar a acometer ese tema si bien es cierto que nosotros no vamos a hablar solamente de pesca vamos a hablar de la economía azul de una forma global es decir no es todo lo que importa en el desarrollo de la economía azul mar adentro y tierra adentro porque tampoco podemos perder el foco que el desarrollo del turismo es algo también importante dentro de la economía azul y habrá que también dar una vuelta y una revisión como veréis que hay algunos de los datos dentro del informe porque bueno es una aparte de ser una actividad con un gran peso en el PIB también es una actividad que tiene que repensar un poco su modelo para reducir sus impactos en gran medida hemos hablado efectivamente la jornada que vamos a hacer hoy tiene cinco mesas que hemos querido que fuera pues como decía Ana en un modelo de gobernanza multiactor y multinivel es decir que se vean representadas todas las administraciones porque todas van a tener un impacto y van a tener un efecto a la hora de desarrollar esta economía azul y multiactor porque si no hay una gobernanza o una cogobernanza entre los actores difícilmente podremos desarrollar algo sostenible y en ese sentido cuando hablamos del papel de la academia no solamente vamos a referirnos a la parte biológica que podéis pensar el mar biología no vamos a referirnos a la I más D desarrollar parques suélicos sino también al tema de la academia en cuanto a la gobernanza también de lo que es todo el mar lo que se decía antes por ejemplo de esas zonas de protección marítima y también esas zonas de costa por lo tanto queremos darle también esa visión multiglobal dentro de la academia y por supuesto la participación de la empresa y la participación de los clústers empresariales y la participación también de la sociedad civil que también tendremos aquí en este sentido por ejemplo cuando hemos visto o cuando empezamos a hacer el informe de sostenibilidad lo primero que quisimos hacer es dejar un marco muy claro y al dejar el marco muy claro lo veremos luego a la hora de la presentación en la estructura del estudio más allá de decir que es la economía azul quisimos dejar muy clara cuál es la fragilidad del mar es decir ojo hablamos de economía azul pero estamos hablando de un entorno muy frágil que como no lo hagamos bien directamente podemos cometer los mismos errores que hemos cometido tierra adentro es una de las cosas que también tuvimos que ver y se hablaba antes de cambio climático y efectivamente de importancia y aquí quiero sacar un dato muy importante del último informe de Naciones Unidas sobre la brecha en las emisiones de gases de efecto invernadero que dice que si el transporte marítimo internacional fuera un país sería el séptimo emisor de gases de efecto invernadero es decir que tenemos también ahí un reto muy importante de hacer sostenible todo ese transporte marítimo y en cuanto al tercero de los factores que yo creo que sería lo que marcaría el desarrollo sostenible por un lado hemos hablado de biodiversidad o capital natural cambio climático el tercero economía circular hay que tener en cuenta que cuando la economía circular más allá de los plásticos que a todo el mundo nos viene a la cabeza con el mar la importancia de la economía circular en lo que sería el desarrollo portuario porque los puertos tienen la oportunidad de desarrollar la economía circular como es realmente o como la veo yo la economía circular es el desarrollo de simbiosis industrial es decir que los sistemas productivos se desarrollen similando o haciendo un simil de lo que son los ciclos biogeoquímicos es decir como funciona la naturaleza intentar que funcione también se consigue haciendo un desarrollo industrial simbiótico de tal forma que los residuos entre comillas de una empresa puedan ser insumos para otra y así se pierda el menos posible tanto de energía como de materiales por último simplemente para acabar también decir que lógicamente este desarrollo de la economía azul no tendría ningún sentido si no genera bienestar y si no genera empleo por lo tanto ahí también hay que acuñar que este desarrollo de la economía azul tiene que ser en una transición justa y como se dice y sin dejar a nadie atrás y sin más si nos importa voy a subir a la atril a exponer un poco más en concreto algunos indicadores que hicimos dentro del informe para bueno para marcar toda esta jornada y agradecer de nuevo tanto a Ana como al Secretario de Estado como al Ayuntamiento de Vigo el que nos deis codijo también para desarrollar aquí la jornada bien vamos a pasar aquí para ver un poco mejor la presentación yo creo que desde aquí lo voy a hacer mejor disculpad me pongo aquí porque tengo una pantalla donde voy a poderlo ver y para no perderme lo veo mejor desde aquí que ahí sentado ¿vale? bien la tenemos de ahí la presentación la presentación no no ha saltado a ver estos ajustes siempre pasan me está dando cuenta que yo también me he puesto de azul así quedamos todos de la misma forma vale ya ahora sí bien como os decía vamos a ver bueno no necesito las gafas porque no tengo ahí directamente la presentación si en principio quería dar esos mensajes fuerza quizá va a ser un poco repetir lo que se ha dicho pero creo que como esta presentación vais a tenerla también quizá que quede mucho más marcado esos mensajes fuerza como os decía antes y decía al principio Miguel Ángel de la Cruz lo primero que tenemos es esto se hablaba de alimentación se ha hablado de energía se ha hablado de PIB pues bien ¿veis ahí? el océano nos proporciona suficiente oxígeno para respirar alimentos prácticamente para la mitad de la humanidad y recursos esenciales para la salud humana es decir no estamos hablando de algo digamos que bueno que sea una parte de producción económica sino estamos hablando de una parte de desarrollo de la sociedad humana ¿vale? por otro lado veis ahí que realmente juega un papel fundamental en la vida y representa aproximadamente una fuente de proteínas para 300 millones de personas fuente de proteínas como decía y no hemos desarrollado ni una mínima parte de la parte que hemos visto de esta biotecnología que se está desarrollando ahora y del uso en los alimentos vuelvo a repetir cuidado la fragilidad del mar tampoco vayamos a volvernos locos con el desarrollo y como veis ahí directamente dentro de un informe de la Unión Europea en el cual dice que si la economía azul fuera un país sería miembro del G7 para que veamos también ya lo que es ese potencial económico y viendo o recogiendo las palabras que decía el secretario de Estado la importancia que tiene para el cumplimiento de políticas europeas como el 50 for 55 o dentro de la parte de cambio climático y el programa de la granja a la mesa dentro de la parte de economía circular como veis por lo tanto y por supuesto lógicamente tened en cuenta que también tiene que estar dentro de ese plan que se habla muy poco de la Unión Europea pero que yo creo que es fundamental ese plan de acción para conseguir una contaminación cero es un plan del que apenas se habla pasa mucho desapercibido se habla mucho de la economía circular se habla mucho del 50 for 55 pero apenas se habla de este y me parece fundamental sobre todo en un sector como el sector marino porque lo que tenemos también que tener en cuenta es que bueno esta actividad y esta economía azul no va a generar o mejor dicho no genera solamente beneficios sino que hay que tener cuidado de los impactos que puede generar esas contaminaciones que se producen que hemos visto tanto tierra adentro que repercuten en el mar como en el propio mar y tener en cuenta también que el desarrollo de la economía azul tenemos que verla por un lado vinculada al mar pero también vinculada al desarrollo en agua dulce a ver aquí en España quizá lo que sería el desarrollo de actividad económica o actividad sí actividad económica en ríos y demás es más pequeña pero en Europa por ejemplo es mucho más importante por lo tanto cuando hablamos de economía azul tenemos que meter también todo el desarrollo dulce acuícola dentro del cual también podemos tener parte de pistas y factorías no solamente en el mar sino también dentro de lo que sería tierra adentro como veis ahí en esa diapositiva es decir ver lo que serían los sectores tradicionales sí pero ver también todos los nuevos sectores y todos los nuevos desarrollos sobre todo la importancia de la I más D más I y como decía contaminación visible y contaminación invisible también tenemos que tener en cuenta toda esa contaminación sobre todo producto de el ruido subacuático producto de los fertilizantes químicos y producto se nos escapa lo que pasa ahora mismo en el mar menor por ejemplo esa contaminación invisible entre comillas hasta que se ve que se ha muerto el mar que sería ya esa complicación ¿de acuerdo? este 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 efecto fundamentalmente tiene una importancia sobresaliente en lo que sería todo el impacto de ese capital natural del que se hablaba entendiendo capital natural como digo siempre no como la pérdida de especies emblemáticas que vale que es importante lógicamente sino el capital natural entendido como la biodiversidad en el amplio sentido de la palabra me explico análisis nos escapa que actualmente existen empresas por ejemplo como Farmamar que tiene su principio empresarial en el análisis e investigación de principios activos basados en la biología marina si yo me cargo la biodiversidad perdonad por la forma coloquial si yo me cargo esa biodiversidad no hay principios que investigar y no hay desarrollo por lo tanto esa conservación de la biodiversidad va más allá de lo que podría ser especies emblemáticas va realmente a perder esa riqueza de desarrollo y bienestar bien y por último simplemente ver eso ver que es que realmente a día de hoy estamos encontrándonos con una evolución muy importante de todo lo que sería ese desarrollo de la economía marina con esa energía marina renovable biotecnología para desalinización y luego lo pondré en el dato se hablaba antes también del uso de agua dentro de el uso de los recursos marinos el que más ha aumentado y ha aumentado de forma exponencial ha sido la desalinización de agua fundamentalmente dentro de España pero veréis luego el dato perdonad que no lo tengo los extrómetros justo ahora pero vais a verlo es el que ha aumentado de forma exponencial por lo tanto hay que ver también que ese uso vamos a tener luego en una de las mesas la última mesa de la tarde que no os la perdáis porque es la centrada en temas de IMAX de Masí biotecnología experiencias de toda esa investigación que se hace tanto en energía como en tema de desalinización tenemos algunos de los miembros de esa mesa que son excelentes ponentes por eso como os decía se hizo realmente este informe que lo hicimos en noviembre del año pasado lo presentamos primeramente dentro del Congreso Nacional de Medio Ambiente y hemos hecho hemos seguido haciéndolo he de decir para ser justos también que este informe nos ayuda a hacerlo como veis ahí en la diapositiva nos ayuda nos ayuda eco en vez en su en su desarrollo es importante ver también un poco cómo está estructurado y para ver el alcance que hemos identificado en este primer informe que ojo tendrá todas las críticas que sea pero yo digo lo de siempre es el primero que se ha hecho todos los errores que hayamos podido cometer bueno pues estamos para mejorarlo y para trabajar como decía un amigo mío tómalo mejoralo y devuélvemelo pues sería esa la filosofía en este sentido como veis hay dos partes primera dos partes en el informe una primera parte de contexto en el que os decía eso primero qué es esa economía azul como se interpreta realizado por Agustín Molina de la Universidad Politécnica por otro lado esa fragilidad de la biodiversidad desarrollado por Josep María Gili del CSIC y una última parte que es la cual me voy a centrar ahora que hemos querido recuperar dentro de los informes de sostenibilidad de fundación alternativa que es dar unos primeros indicadores que me digan o que me hagan un marco más estable luego el resto la segunda parte son capítulos de autor es decir cada uno de los temas se ha encargado a uno de los autores que bueno que como veis también está distribuido no solamente es la academia sino que hay parte empresarial como puede ser la parte de pesca en este caso realizado por C.Pesca parte sí hay parte de la academia como puede ser el de economía el de economía circular realizado por Rocío por Rocío Rodríguez o parte también digamos más de de administración pública como puede ser el de puertos realizado también directamente por el puerto de Vigo en concreto en este caso es el que hizo ese estudio no estudio perdonad ese capítulo mejor dicho bien indicadores esto se ha dicho ya fundamentalmente lo que tenemos es como indicadores como el peso de la economía azul y como veis el peso de la economía azul dentro de España más allá del peso de la economía azul dentro de España yo creo que lo importante es ver el peso de la economía azul en relación con el resto de los países de la Unión Europea viendo que es uno de los principales países en donde la economía azul tiene importancia y tiene relevancia y deberíamos darle mucho más peso y mucho más desarrollo a lo que realmente se da en la actualidad en este caso sí también hay que decir que dentro de lo que sería a nivel regional dentro de las diferentes regiones españolas en Canarias es donde se ve que tiene un mayor peso este desarrollo económico ojo mayor peso de la economía azul viéndola de esa forma holística que decíamos es decir viéndola en todos los sectores viéndola en todos los sectores viéndola en la parte de puertos viéndola en la parte turística viéndola en la parte de pesca si vamos a alguno de los aspectos como veremos posteriormente que es el tema de la pesca la primera es Galicia como veremos posteriormente es decir que no está representado pero bueno a mí en este caso también Canarias fundamentalmente estaría la parte más relacionada con turismo bueno pues quizá hay que hablar y relacionarse y ver entre las distintas actividades como os decía otra parte importante sería la parte de la financiación y la innovación en el cual lo que vemos por ejemplo y en este caso sí hemos querido destacar lo que es el desarrollo que dentro del puerto de Vigo se está haciendo también en cuanto a la innovación y al desarrollo de proyectos innovadores que llevan hacia la sostenibilidad del sector sería una de las partes digamos a destacar más allá de las fuentes de financiación que podemos encontrar en el cual en muchos de ellos ahora se van a poder estar ligadas a los fondos de recuperación que como veis ahí en el esquema vienen representados lo que le correspondería dentro de esos fondos de recuperación a cada una de las comunidades autónomas a junio de 2022 esto puede haber ahora alguna pequeña variación disculpad en este caso que hay una alguna pequeña variación en cuanto a los puertos como os decía nos encontramos con una importancia brutal de los puertos por el aumento tan considerable que se ha producido tanto de mercancías como de pasajeros lo cual ha hecho que adquiera mucha más importancia lo que sería el peso dentro de la economía y el peso en el desarrollo de la sostenibilidad de los propios puertos por eso decía la importancia de que estos puertos empezaran que al fin y al cabo son factorías empezaran a desarrollar su actividad utilizando ese paradigma de la economía circular hacia esa simbiosis industrial y donde lo que sería el transporte marítimo sería uno de los principales de los principales ejes en este caso si es cierto que en cuanto a lo que a lo que es la actividad portuaria y transporte marítimo tenemos que principalmente está el puerto de Algeciras es el principal puerto de generador de transporte marítimo seguido por los puertos de Barcelona de Bilbao y Cartagena en cuanto a energías renovables ya sé que existe mucha controversia con lo que serían los parques offshore pero bueno yo aquí voy a dar el dato solamente de lo que ocurre con la energía renovable y cómo está estamos todavía en un estado bastante incipiente actualmente como veis en España está en fase de diseño y actualización varios proyectos fundamentalmente en varias comunidades autónomas una de ellas en Galicia sé que hay mucha controversia pero bueno también es cierto que dentro de todos esos proyectos que hay los que digamos más están avanzados en el desarrollo son en este caso Canarias los que van a tener los que tienen ese desarrollo mayor para la implantación en cuanto al turismo costero que sería otro de los datos principalmente aquí destacar lógicamente el peso y la importancia que tiene el turismo costero tanto en cuanto a empleo como en valor añadido bruto y en cuanto a comunidades autónomas como la principal comunidad autónoma en cuanto a peso del valor añadido bruto sería la comunidad andaluza que es la principal bien pasando a este lado a otro de los aspectos fundamentales el de la pesca que ya se ha dicho mucho en este caso fundamentalmente es la comunidad gallega la que tiene mayor peso pero aquí se da el paradigma de que reduciéndose las flotas se ha mejorado la eficiencia y el número de capturas ha aumentado por lo tanto y vemos ese peso de la economía y esa diferencia en cuanto a los ponentes y por último perdón me quedan dos no me quedan tres por último decir o dentro de las últimas por un lado lo que sería esa extracción de recursos no vivos ya digo en esa extracción de recursos no vivos en el caso de España no estamos hablando de explotación de petróleo ni explotación de gas sino fundamentalmente se refiere a la explotación de arenas y a la explotación de aguas en cuanto a explotación de arenas es decir en cuanto a lo que es el valor añadido y el empleo generado por la extracción de arenas se ha reducido pero fijaos en la extracción de agua fijaos como en la extracción de agua como os decía del año 2009 que fueron 55 metros cúbicos al año lo que se desalinizado al año 2018 que han sido 103 hectómetros cúbicos es decir que estamos utilizando una desalinización enorme para fundamentalmente el desarrollo agrícola no lo vamos a decir fundamentalmente es agua para riego lo cual bueno pues quizá hay que hacer alguna pequeña revisión en ese sentido también ¿vale? en cuanto a los espacios marinos no voy a añadir mucho más porque realmente ya lo ha comentado Hugo Morán simplemente es poner ahí lo que es toda la zona de espacios protegidos marinos que correspondería a la zona atlántica y lo que correspondería a la zona de Galicia que veis que es una de las más amplias dentro de España veis que sería una zona amplísima y la importancia que tiene ahí veis que en la zona noratlántica que sería la que corresponde a Galicia es la segunda en zonas marítimas protegidas con 122 zonas marítimas protegidas lo cual bueno pues da una idea de la necesidad de compaginar ese desarrollo económico con esa protección del medio y de la naturaleza y en cuanto a capital natural exactamente lo mismo es una derivada prácticamente igual de ello viendo que simplemente ver el tema de o considerar no solamente ese capital natural no solamente como los recursos alimenticios por así decir sino más amplio todos los servicios ecosistémicos que puede producir realmente ese marino nada más simplemente ya decir algunas recomendaciones por ejemplo que se ofrecen dentro del capítulo de la fragilidad por parte de José María Gili en el cual se habla de esa necesidad de incrementar las medidas de protección de los ecosistemas marinas pensando fundamentalmente con los temas de las macroalgas las playas de arena las praderas de falerógamas en cuanto otro que os decía que era bastante muy importante el capítulo realizado por Luis Miret sobre transición ecológica la necesidad de ese plan de modernización y competitividad del sector turístico que incida en aspectos claves como la eficiencia energética la economía circular la descarbonización el realizado fundamentalmente por Carlos por Carlos Vila de 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 en el cual ya nos centramos en cosas muy concretas como es por ejemplo esa aplicación de la reducción de la velocidad obligatoria por parte de los barcos para reducir hablamos mucho de 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 emisiones de gases de efecto invernadero pero sabemos que uno de los principales impactos que tiene el transporte marítimo es la contaminación del aire por lo tanto esa reducción de la velocidad supondría disminuir de forma muy importante tanto las emisiones de óxidos de nitrógeno como de azufre y partículas por otro lado en el papel de la economía circular en este caso Rocío Barroso de la Universidad de Cádiz nos dice o nos expone esa importancia sobre todo para adaptar el modelo de la economía circular importando esos modelos de rediseño y de codiseño como veis también el el estudio está realizado no solamente o haciendo una distribución también a lo largo de toda la península a lo largo de 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 todo el estado con participación por parte de Valencia Andalucía Cataluña Galicia etcétera y simplemente para terminar con esto ya damos doy fin y perdonad si me he alargado un poquito pero es que subo aquí y me animo y no puedo parar cuando me pongo con ello que es lo que tenemos que tener en cuenta que la economía azul al fin y al cabo es una parte de la transición ecológica de la que tanto se habla y si no somos capaces de desarrollar esa economía azul de forma sostenible no vamos a ser capaces nunca de conseguir esa transición ecológica de la que tanto se habla muchas gracias y ya ahora sí se inician las mesas de los que saben muchas gracias pues muchas gracias muchas gracias por habernos dado ese ese marco en el que has aportado las ideas principales ¿no? de para explicar ahora a continuación ese gran peso como has definido que tiene la economía azul has destacado en tu intervención has dicho que la sostenibilidad se tiene que hacer mejor dicho no se tiene que hacer de espaldas al mar y es completamente cierto y que nos movemos en un entorno muy frágil preso a la grandiosidad del mar nos desenvolvemos en un entorno estamos ante un entorno muy frágil y has destacado sobre todo ese ese gran peligro de cambio climático ese gran peligro también de contaminación destacando la contaminación que se ve pero también la importancia de esa contaminación perniciosa que no se ve bueno como decía José Luis vamos a dar paso ahora a los que a los que saben más no es que tú sepas menos ni mucho menos vamos a profundizar en todos estos aspectos de la jornada a través de las mesas de diálogo la primera de ellas va a ser la que va a comenzar ahora y va a estar moderada por el decano de la facultad de dirección y gestión pública de la universidad de Vigo don Enrique Varela va a tratar sobre el marco estratégico y normativo para el desarrollo de la economía azul cuando termine esta mesa daremos paso a una pausa para el café muchas gracias y adelante ya muchísimas gracias gracias y y gracias no me voy a levantar a bailar con lo cual pues decía que gracias a los asistentes a la jornada tanto los que estáis aquí en presencia como los que estáis online viendo la viendo la actividad viendo la jornada viendo la jornada de la fundación alternativas y de la diputación de Pontevedra estamos en un momento de alta densidad de actividades para que os hagáis una idea en el municipio de Vigo tendremos esta semana esta actividad de hoy de economía azul en la provincia de Pontevedra hay otras actividades organizadas por la universidad sobre el antropoceno hay otras actividades de la cátedra de telefónica sobre el tema de la economía y de la innovación incluso hay alguna de la zona franca del consorcio de la zona franca también relacionado con el tema del crecimiento quiero decir estamos en una semana que yo creo que es una conjunción astral no creo que haya sido fruto de un pacto entre todas las instituciones simplemente que cada una pues ha hecho lo que entendía que debía hacer pero es verdad que coinciden todas en esta semana bueno bienvenidas sean bienvenidas sean estas iniciativas no sobran yo creo que no sobran no sobran además cuando se reúne un panel de expertos como el que tanto la fundación fundamentalmente la organización ha conseguido y no lo digo en mi caso lo digo por Sebastián lo digo por Mario y lo digo por Javier son tres expertos de primer nivel internacional por tanto bueno pues yo creo que el hecho de que vengan hasta Vigo y estén aquí para compartir este tiempo breve de mesa de redonda mesa de redonda es suficientemente relevante bueno porque tienen cosas que decir y hay que hacerse oír esto es una de las partes ¿no? hablábamos al principio lo comentaba José Luis en relación con la economía azul y con la generación de los mares y la pérdida de biodiversidad pero yo creo que también aquí tenemos que cantar y hacer una aloa en favor de la ciencia y de la evidencia es decir estamos en momentos muy complicados en relación con la difusión de realidades científicas de evidencias científicas y no sobran plataformas ni sobran actividades sobre todo cuando hay investigadoras investigadores de primer nivel porque necesitamos bueno pues simplemente insistir insistir a través de la pedagogía a través de la investigación y a través de la difusión y la comunicación esa es la ventana que nos abre la Fundación Alternativa si le doy las gracias por ello a José Luis y a Elena y a su equipo estamos en una primera mesa redonda es digamos una mesa de marco es una mesa donde se supone que vamos a esbozar de una manera breve y dinámica vamos a intentar que sea así tres personas tres investigadores que van a desarrollar ese marco por dos tandas de cinco minutos aproximadamente en relación con algunas cuestiones primero generales y luego un poco más específicas Mario Pansera es un investigador es de la Universidad de Vigo es fichado por la Universidad de Vigo pero tiene una reconocida trayectoria y obviamente pues tiene una digamos bueno pues una posición en relación con la economía y con la economía azul perdonarme lo del matiz de los de los tonos ¿no? pues crítico como lo tengo yo como lo tiene Sebastián o como lo tiene Javier también en el sentido de crítico como cuestionamiento no como rechazo sino de cuestionamiento Mario se vino con una beca del Consejo Europeo de Investigación a la Universidad de Vigo y tenemos la suerte de contar con él en su trabajo sobre post crecimiento aporta yo creo que una visión fundamental no para ahora ni para el 2030 sino más allá los cambios por suerte o por desgracia son más allá de lo que nosotros podemos vivir nuestro modelo antropocénico desde luego ya nos ha dicho que somos más que lo que nosotros vivimos generación tras generación ¿no? las tres o cuatro generaciones que podemos contemplar desde que nacemos hasta que morimos por tanto es muy consecuente pensar en cómo se plantea un desarrollo y si ese desarrollo tiene que ser a veces un no desarrollo y si ese crecimiento tiene que ser un no crecimiento o un decrecimiento todas esas cuestiones de alguna manera Mario las va a plantear Sebastián Universidad de Santiago también con una gran beca también como la de Mario del Consejo Europeo de Investigación es responsable de un observatorio un centro de investigación sobre cuestiones marinas en este caso él también tiene un papel fundamental centrado en las cuestiones que tienen que ver con el impacto y el cambio con la eficiencia por ejemplo y con esas cuestiones que tienen que ver no solo con eficiencia sino con la equidad es una cuestión que tenemos que introducir también estamos siempre hablando de eficiencia de sistemas productivos de generación cuando a lo mejor lo que tenemos que pensar también es cómo se declinan otros elementos que son complementarios por ejemplo la equidad la equidad es un elemento que deja fuera aunque haya crecimiento y desde luego crecimiento sostenible sea esto lo que fuere tiene que ver un poco con a quién se deja fuera y estas cuestiones de equidad cada día son más importantes no se pueden extraer de esa ecuación y finalmente Javier colega de la Universidad de La Coruña literático de derecho administrativo y responsable bueno pues de un observatorio dedicado a estas cuestiones y además experto me acuerdo Javier hace muchos años cuando empezabas hace muchos años ya algunos no tantos en temas de mar en temas de litoral has sido ponente has trabajado en la ley de ordenación del litoral y por tanto tienes una perspectiva muy clara en relación con qué significa esto que nosotros llamamos o que se llama desde hace algunos años no muchos esto que se llama economía azul estas son las cuestiones que vamos a debatir ya digo en dos turnos de 15 minutos 5-5-5 la primera de las cuestiones que yo os quería plantear y si queréis también depende un poco del orden vamos a empezar por la parte más normativa vamos a empezar un poco por estas cuestiones básicas jurídico-formales en relación con las cuestiones de la economía azul y yo te diría Javier que en 5 minutos plantearos un poco ese marco normativo para luego seguir con un marco más pluridisciplinar en el caso de Sebastián y un marco también pluridisciplinar y crítico como en el caso de Mario así que cuestiones generales en relación con la economía azul bueno Enrique muchísimas gracias por tu amable presentación es un placer estar aquí con colegas y amigos Sebastián y Mario un placer estar aquí en Pontevedra le agradezco mucho a José Luis de la Cruz el haber promovido este seminario aquí en Pontevedra en Galicia en Vigo porque yo creo que estamos en el lugar en el centro neurálgico de la economía azul en España y eso yo creo que esa sensibilidad de hacerlo aquí yo creo que es muy importante por mi parte en el breve tiempo porque se trata que esto sea más bien dialogado como jurista pues me preocupa no soy economista hablamos de economía azul pero la economía azul implica muchísimas actividades que intervienen en el mar que inciden en el mar y que eso hay que ordenarlo entonces ya digamos de forma muy telegráfica la economía azul en el mundo internacional nace en torno a Río Más 20 en Johannesburgo la preocupación por los mares a partir de ahí pues empiezan ya los diferentes organismos OCDE el Banco Mundial a hablar de economía azul la Unión Europea recibe ese testigo y en concreto en torno de un tema que preocupó en Galicia la seguridad marítima el Prestige empezó a preocupar el tema la seguridad marítima y entonces la Unión Europea se dan cuenta las instituciones de que el litoral en Europa es impresionante hay que regularlo y entonces empieza a haber toda una política política marítima integrada en torno a 2007 y a partir de ahí una serie de que iremos viendo luego si queréis algunas normas muy importantes la preocupación por la protección de la calidad de las aguas que es la de la estrategia marina y luego la más reciente y no menos problemática que es la ordenación espacial marina que luego concretaremos como esto se ha hecho en España concretamente se acaba de aprobar el reglamento de los POEN los planos de ordenación espacial marina todo esto lleva a que es economía pero interesa mucho la gobernanza de todo esto son muchas actividades que a veces pueden incidir de forma contradictoria ahora tenemos en Galicia un conflicto en Ciernes que es pesca eólica marina entonces ahí cómo gobernar esto cómo hacer que sea coexistible una actividad y otra todo esto le preocupa el derecho y una cosa que aprendí del profesor Sebastián Bellasante economista pero también jurista que me gusta mucho un nuevo concepto en la escala internacional que es la justicia azul si hemos hablado de la justicia ambiental la justicia climática aparece en este entorno tan importante de la economía azul la justicia azul pero bueno esto si te parece Enrique como prolegómeno de lo que luego podemos profundizar creo que ya es suficiente si te parece me da pie para continuar con Sebastián su laboratorio el C el Equal C Lab claro tú has hablado o él ha hablado de la parte jurídico económica o económico jurídico cuando definimos economía azul estamos ante un posicionamiento claro es economía azul o son más cosas que la economía ¿no? estos son matices que no son tan matices quiero decir igual que los colores tampoco lo son ¿no? hablábamos hace muchas décadas de libros rojos luego pasamos a libros blancos libros azules estrategias todo puede entrar un poco incluso nos puede entildar de hacer un poco de greenwashing institucional con este tipo de cosas por tanto yo creo que no solo es economía ¿no Sebastián? que es algo más que economía yo creo que es algo más y bueno antes que nada quería también agradecer a Enrique por la invitación y a la fundación y a José Luis y a Elena por la cordial invitación para mí es un placer también estar aquí y aprender y dialogar con el resto de colegas y con los asistentes efectivamente es más que la economía y yo creo que el propio digamos concepto de economía azul como bien decía Javier nace después de la conferencia de Río de 1992 que también trae no es una coincidencia que ambos conceptos de la economía azul de desarrollo sostenible estén de alguna manera cohabitando o coexistiendo de manera paralela con objetivos lo hables ambos evidentemente pero bueno sabemos bien que el concepto de desarrollo sostenible tiene más de 230 240 definiciones y esa indefinición y esa vaguedad bueno en algunos casos ha permitido que hemos sabido o los gobiernos han sabido hablo en general no de España se ha a nivel global se ha digamos desarrollado políticas activas y sustentables del uso de los recursos marinos y ahora sí hablo de Galicia antes se comentaba de Vigo también está aquí gente de Celeiro hay casos muy significativos en mi modesta opinión que tenemos en Galicia que son ejemplos muy exitosos de gestión sostenible de los recursos marinos incluso desde el punto de vista económico y también social pero lo que me quería detener muy brevemente es a mí lo que me preocupa no es solamente el término obviamente que eso puede ser una mera digamos definición que puede pero las definiciones siempre están entrando en connotaciones muy importantes y entonces cuando hablamos de economía azul y Javier comentaba el tema de la justicia azul y demás se piensa en fundamentalmente en promover el crecimiento económico a partir del uso de los recursos naturales del medio marino etcétera y eso en principio puede tener puede tener un objetivo muy loable por supuesto y muy muy positivo pero tiene la particularidad de que a raíz de este concepto también han crecido voy a utilizar esta palabra crecido también para generar para provocar el debate con el resto de mis compañeros han crecido otros términos como son economía revolución azul que se que se lo ha implementado FAO fundamentalmente para promover el desarrollo de la acucultura como una posible alternativa o complementario a la pesca salvaje o la pesca comercial o profesional el crecimiento azul o el brew grow que es básicamente la terminología que utiliza FAO más o menos en los mismos términos pero que FAO lo utiliza fundamentalmente en el ámbito de la pesca de la acucultura de las cadenas de valor no en otros ámbitos de actividades como lo hace la economía azul en la Unión Europea por ejemplo como bien se decían los ponentes anteriores por la mañana que hablaban de otros sectores económicos como la biotecnología etcétera entonces dentro de eso surgen también todas estas definiciones y la preocupación por lo menos mía personal es bueno qué hacemos con todas esas ideas o definiciones cuando apenas nos pudimos poner de acuerdo razonablemente bien desde 1992 hasta ahora con el concepto de desarrollo sostenible entonces claro cuando uno ve o cuando uno lee este tipo de documentos que repito pueden tener la mejor de las intenciones como lo tuvo el desarrollo sostenible pero en mi opinión creo que digamos incluye o permite innumerables oportunidades para el sector de la pesca el sector de la acucultura el turismo costero etcétera pero también desafíos y como bien tú decías en tu intervención previa hay una serie de elementos que en mi opinión por lo menos como científico me veo obligado en ponerlos sobre la mesa y que discutamos objetivamente lo más objetivo posible todas estas cuestiones ¿no? ¿por qué? bueno porque básicamente este digamos concepto de economía azul no solamente nace como bien decía Javier en los años en la década de los 90 sino también cobra un impulso a nivel global la propia NOA de los Estados Unidos en la Unión Europea todos los gobiernos uno ve por ejemplo revisando los documentos de FAO o de Banco Mundial o incluso de una coalición de los gobiernos africanos por ejemplo plantean la economía azul y cuando uno lee esos documentos y pongo ese pequeño ejemplo del caso de África ve como sustentable por ejemplo la minería marina y entonces claro todas estas cuestiones empiezan a surgir ¿no? y entonces la preocupación está es un concepto tan amplio que le podemos digamos añadir como si fuera una comida o una receta bueno una serie de elementos en los cuales nosotros podríamos llegar a convivir ¿no? o podrían llegar a convivir las actividades entonces en ese sentido en la actualidad en mi opinión está habiendo una digamos un impulso muy fuerte de la economía azul y está muy bien que sea así que se pretende o que se vea la parte muy positiva que yo veo es que se está poniendo el foco como posiblemente nunca antes se puso en el ámbito de los océanos posiblemente con una importancia similar a los años 70 cuando se ampliaron las zonas económicas exclusivas a nivel mundial y ahora cobra otra vez un impulso muy grande ¿no? posiblemente bueno por muchas razones pero entre otras porque aproximadamente el 60% de la población mundial habitamos en zonas costeras ¿no? y bueno y con esto quiero acabar para dejar al resto de compañeros también bueno abrimos con esto el rango del debate como veis por eso da gusto contar con vosotros y llegamos a un punto en el que hay que introducir una lógica transdisciplinar básicamente porque esto ya está debatido desde hace muchas décadas en relación con los equívocos ¿no? conceptuales y teóricos y luego con los estiramientos conceptuales de los que hablaba Sartori ya hace unas cuantas décadas es decir cabe todo bueno en el crecimiento cabe el poscrecimiento en la economía cabe la dimensión social en lo azul cabe lo verde es decir esto no significa que nos dispersemos significa que como es verdad como científicos debemos y esta es nuestra primera digamos tarea aclarar estas reglas de juego por un lado normativas institucionales y por otro estos conceptos que son normas de uso intercambio que nos permiten decir que y que no es posible hacer bajo la lógica de la economía azul en el caso de Mario Pansera con su proyecto Prospera y con su lógica de poscrecimiento claro vamos un paso más aparte de la justicia social y la justicia ambiental la justicia azul que planteaba Sebastián y ese paso más es hay que incluir dentro de esta lógica de este marco de economía azul no solo la lógica del crecimiento azul sino a lo mejor también del decrecimiento azul por tanto Mario bueno antes de todo muchísimas gracias a vosotros y vosotras para organizar esto a la fundación para mí siempre un shock venir a Vigo porque yo vivo en Pontevedra y para mí es un poco el paraíso de esta idea de que no hay que utilizar coches entonces entra perfectamente dentro de un paradigma de cambio cuando vengo a Vigo ya es como un trauma para mí llegar aquí y ver que la ciudad yo he crecido en una ciudad de mar nacido he crecido en una ciudad de mar Nápoles que está abierta al mar a mí siempre me pareció algo una ciudad que da la espalda al mar no hay un malecón bueno están abriendo un poco ahora pero siempre cuando voy a Vigo no veo el mar y para mí esto me parece una paradoja enorme me parece fantástico que Sebastián ha introducido el concepto del lenguaje más que crítico yo pienso que tenemos que ser radicales radicales en el sentido de ir a las raíces ser radical quiere decir ir a las raíces y empezar con el concepto de economía la palabra economía viene del griego oikos nomos las reglas de la casa para los griegos la economía era las reglas que regían digamos que gobernaban como se tenía que hacer la comida como se tenían que cuidar los niños como se tenían que cuidar de los ancianos era como un mundo cerrado el mundo cerrado tiene unos límites y los límites se tienen que respetar y lo que decía Sebastián es que creo yo interpretar que el lenguaje tiene un aspecto normativo o sea que cuando nosotros damos un nombre a las cosas luego las acciones las prácticas se ven influenciadas por este marco conceptual que luego se vuelve realidad cuando nosotros nombramos las cosas luego actuamos sobre las cosas y cuando ¿qué ha pasado con el término economía de pasar de algo que tenía que ver con el cuidado de las cosas y de las personas a tener que ver con la extracción con la agresión con la captación a ver las cosas como recursos a nivel ontológico yo pienso que la economía azul junto con otras palabras claves yo la llamo buzzword como economía circular economía verde es un poco viene un poco dentro de esta de esta de esta ola de utilizar las palabras de forma performativa no para digamos impulsar un marco basado en el cuidado de las cosas de las personas sino en la apropiación entonces ¿por qué la economía azul está dentro de este desarrollo? porque los océanos y los mares son la gran frontera la última gran frontera es la explotación de los recursos nosotros el ser humano ha conquistado las grandes selvas ha conquistado los grandes desiertos las grandes llanuras las personas otras culturas estamos hablando sobre todo de la civilización occidental lo que falta ahora es conquistar el mar entonces la idea de la economía actual que está basada además en el concepto de crecimiento que además es un concepto que no existe en la naturaleza las únicas cosas que crecen en la naturaleza de forma infinita son los virus nosotros asociamos el concepto de crecimiento al crecimiento de un niño o de una niña por ese crecimiento cíclico las personas crecemos luego llegamos a un punto un límite nos desarrollamos hasta cierto punto y luego decaemos morimos el concepto de crecimiento no existe en la naturaleza nosotros hemos impulsado hemos asociado el concepto de crecimiento al concepto de bienestar pues es una locura entonces cuál es la última frontera que nos queda que explotar es el mar entonces para mí mi gran miedo es que la economía azul se pueda volver algo muy parecido a lo que está pasando con la economía circular la economía verde o sea perpetuar la ilusión que nosotros podemos crecer de forma indefinida en un mundo finito y luego al final si vemos los números lo que de verdad benefician de este crecimiento económico o por lo menos el crecimiento económico los últimos 30 años en los países que llamamos desarrollados es una mínima parte según algunos estudios se ha demostrado que el crecimiento a partir de los años 80 de Europa o de los países desarrollados como Estados Unidos y Europa ha sido apropiado por menos del 1% de la población mundial eso quiere decir que lo que estamos haciendo es producir riqueza que luego termina en las manos de menos del 20% de la población mundial entre el 45% y el 50% de la crecimiento que producimos cada año se queda en las manos de una minoría esto no puede ser porque además no es sostenible va a llegar a un punto donde el sistema va a colapsar y en realidad el sistema ya está colapsando ya ha colapsado el colapso ya no es una cosa que está en el futuro una cosa que está en el presente lo que pasa es que nosotros no lo podemos ver porque el colapso está ocurriendo en distintas partes del mundo en distintos momentos eso es un poco lo que nos impide ver la dimensión temporal y espacial y geográfica del colapso ¿qué quiere decir colapso? quiere decir que cada año vamos a tener mero recursos cada año vamos a perder un poquito de nuestro bienestar de forma palautina hasta que llegamos a un punto donde lo que podemos hacer hace 10 años 20 años no lo vamos a poder hacer bueno veis como hemos abierto finalmente el rango claro para evitar el colapso que no es un colapso general es un colapso sistémico hay que introducir o podríamos introducir la famosa curva de Seneca de Bardi y hablar un poco de cómo evitar varios colapsos porque se están produciendo varios colapsos al mismo tiempo y el ambiental es uno de ellos pero los hay sociales los hay obviamente económicos claro que son los más visibles los más mediáticamente reproducibles pero claro los que también hay que introducir en una economía azul son los sociales y los institucionales como las instituciones a partir del diseño de estrategias y hablamos ahora de la estrategia española y de la estrategia europea del Green Deal cómo consigue o cómo quiere conseguir que esto sea algo más que una propuesta meramente económica que tenga una dimensión solo de las múltiples que pueda haber para evitar estos colapsos y que podamos incluir otros elementos que no fueron contemplados bueno o fueron contemplados hace ya unas décadas con los límites del crecimiento y con los enfoques sistémicos pero que no se han llegado a implementar las grandes políticas las grandes geopolíticas por decirlo de alguna manera en tu caso en tu caso Javier esta estrategia ¿qué aporta en relación con estas cuestiones que pueden ser algo más que economía ¿no? como decía el asesor de aquel expresidente famoso ¿es economía estúpidos o es más que economía estúpidos? Bien yo no soy economista estoy de acuerdo con Mario y con Sebastián que son palabras que se ponen de moda que comprenden una realidad muy rica y muy interesante y que permiten unificar una serie de cuestiones y que por supuesto se pueden convertir en una word de esto que decías tú que al final es muy aparente o permite greenwashing no comparar las empresas pero yo creo que es una oportunidad estupenda para poder reflexionar en el conjunto en la coherencia de estas políticas y yo creo que en este sentido la Unión Europea con el Green Deal con el Pacto Verde que tiene una perspectiva azul porque hay un documento muy interesante del 2021 donde se plantea la Unión Europea con el Pacto Verde ¿qué hacer? ¿no? hacia el mar y el contenido que tiene esa perspectiva azul del Pacto Verde es bien interesante por supuesto la clave de la neutralidad climática la referencia al cambio climático la resiliencia climática es fundamental y nuestros mares plantean grandes retos porque las zonas costeras van a ser afectadas por erosión por fenómenos climáticos adversos y ahí tenemos que estar preparados ya hay una perspectiva un poco de adaptación al cambio climático ya bien lo saben los holandeses que no van a poder construir más polder y que van a tener que asimilar que en determinados momentos van a estar cubiertos van a tener que ir a comprar el pan en barquita y cuando esté seco tendrán irán a pie eso es una perspectiva muy importante también el tema de los residuos nos afecta mucho porque al mar no es solo una problemática meramente acuática es que gran parte de los problemas del mar están en tierra son los vertidos plásticos y no plásticos que van al mar ¿no? aquí no que sufrimos hace unos años el Prestige el Prestige contaminó nuestro mar pero es solo un 10% del problema de contaminación del mar el 90% procede de tierra y por ejemplo la directiva de residuos reciente acabamos de transponerla en España le preocupan los plásticos y qué medidas en origen establecer para nuevo tipo de plásticos pero ese problema tremendo que tenemos en el mar otro tema también que se preocupa en la Unión Europea que ahora está de moda por cierto en la política ambiental la renaturalización ¿no? hay un proyecto muy potente ¿no? de reglamento no directiva de restauración ambiental y la idea es también en Gliza con Naciones Unidas de establecer unas nuevos márgenes de protección a áreas marinas protegidas hasta un 33% estamos todavía un poco lejos proteger la biodiversidad que por otra parte nos presta esos servicios ecosistémicos tan importantes la pesca mismo procede de un cuidado de la biodiversidad hay también un tema que preocupa mucho que todo esto tiene una perspectiva de ordenación y hay ahora un tema en la Unión Europea que se acaba de transponer y es muy importante que es la ordenación espacial marina ¿cómo ordenar todo esto sin que haya conflictos entre ellos? que haya eso es un tema que preocupa muchísimo y luego si es preciso bajando el terreno quizá España concretar como esto está formulando porque yo creo que es importante mantener abierto ¿no? el tema de la seguridad marítima ahora hemos tenido unos años tranquilos pero hay que estar preparados para eso el tema de la participación aquí Galicia tiene experiencias muy interesantes de cogobernanza que se está convirtiendo un valor muy importante en España y fuera de España de gestión en el tema de la pesca por ejemplo gestión compartida de los recursos o por ejemplo la importancia de los datos de la ciencia el mundo científico es muy importante para darnos a conocer la realidad de las cosas y poder incluso el conocimiento ciudadano ha adquirido mucha importancia que la gente esas personas que no tienen una formación científica pero que observan y pueden darnos datos muy interesantes acerca del estado de nuestros ecosistemas bueno pues todo esto también preocupa a la Unión Europea claro que como ocurren todas las políticas ambientales que nosotros podemos hacer las cosas medianamente bien pero a veces el impacto viene de fuera y le preocupa mucho promover en el exterior la economía azul en ese buen sentido la sostenibilidad nuestra economía azul porque podemos cuidar nuestra casa muy bien europea pero venirnos mercancías de fuera con procesos absolutamente contrarios o sea ese es un tema que preocupa también que pasa desde fuera y desgraciadamente Europa en este momento está perdiendo mucho terreno a la escala internacional ya todo el centro del planeta está en Asia ya Europa se queda pero preocupa el impacto que eso pueda tener y también ayudar la ayuda al desarrollo y también el fomento de relaciones exteriores para promover estos valores gracias Javier la dimensión geopolítica es fundamental básicamente porque estos días estamos sufriendo por los incendios de Canadá por poner un ejemplo con esas partículas que nos llegan a través de ese corredor que es el mar por un lado pero no solo eso nuestra posición geopolítica también determina qué podemos y qué no podemos hacer y ser conscientes sobre todo de los límites insisto con lo del informe Meadows insisto con las cuestiones que tienen que ver con planteamientos que ya se han realizado décadas atrás y la necesidad me quedo con la última parte que dice Javier la necesidad de recuperar la ciencia como un elemento claramente frontal de posicionamiento y no solo de posicionamiento del problema y de definición del problema sino incluso de toma de decisiones políticas en el ámbito institucional que es el que a mí me toca Sebastián la dimensión económica de la estrategia en clave más española ¿cómo es posible con estas transposiciones de directivas con estas asimetrías que tenemos en el propio Estado Estado autonómico con diferentes normas que se tienen que ir desarrollando ¿cómo lo ves? Bueno yo creo que Javier algo ya lo comentó yo creo que en el caso de España evidentemente tenemos que reconocer y por supuesto promover toda la diversidad de situaciones que tenemos a lo largo del territorio español pero voy a tirar para casa y debo hacerlo creo porque tengo argumentos para eso en el caso solamente por poner un ejemplo porque a veces los ejemplos son bastante y podríamos hablar muchos más por supuesto antes comentaba el caso del puerto de Saleiro que seguramente se hablará por la tarde o la estrategia aquí del puerto de Vigo quiero decir hay muchas iniciativas y cosas que se están haciendo realmente bien en mi opinión dentro de esta preocupación general que hay pero por ejemplo solamente a raíz de un ejemplo concreto como es el caso que nosotros trabajamos bastante que es el tema de la pesca comercial o profesional en general uno puede decir bueno ¿cómo se han venido gestionando los recursos pesqueros? no solamente en España sino a nivel internacional y a mí siempre me cuando llegué aquí hace unos cuantos años ya aquí de Argentina aquí a España siempre me llamó mucho la atención que en España de alguna manera no poníamos sobre la mesa las cosas que se estaban haciendo bien y en mi opinión creo que si bien en el pasado es posible que algunos aspectos eran manifestamente mejorables sin lugar a duda creo que ahora hay varios ejemplos de que en España la gestión pesquera en nuestra costa hay casos en mi opinión que son paradigmáticos y son ejemplos a nivel mundial me atrevo a decir como por ejemplo como bien comentaba Javi el caso de la gestión pesquera la cogestión pesquera ¿no? la cogestión pesquera bueno no vamos a entrar aquí en detalle pero básicamente el ejemplo del caso de la cogestión pesquera aquí en Galicia fue un ejemplo que motivó e inspiró a la cogestión pesquera también en el gobierno de Cataluña en su momento ya hace casi una década en su momento también permitió que ahora se vea ese caso de estudio como es la gestión del sonso por ejemplo la pesquería del sonso de la pesca artesanal hablamos de la pesca costera ¿no? en Cataluña como un ejemplo paradigmático pero no nos olvidemos que el caso nace aquí en Galicia pero eso no fue solamente el que pareciera que hubiera nacido en la Costa de la Morte en una zona que siempre consideramos que es deprimida o que poco muy dependiente de la pesca por un lado pero por otro lado con escasas oportunidades laborables y demás bueno ¿qué podemos extraer o qué podemos encontrar de positivo en eso? yo encuentro eso y creo que ese ejemplo paradigmático después inspiró la ley de Portugal sobre pesca artesanal pero no solamente eso sino que FAO se inspiró entre otras a nivel global en las guías voluntarias de la pesca artesanal y la seguridad alimentaria a nivel global que no tiene un carácter vinculante como el código de conducta de pesca responsable pero sí es bueno son como dice bueno Javier lo sabe mejor que es soft law ¿no? es un derecho no vinculante pero que son principios generales que marcan claramente a nivel global ¿no? y esa iniciativa que nace aquí de Galicia del comanejo de la pesca artesanal hoy inspiró a que el año pasado se cree una red iberoamericana de pesca artesanal con más de 20 millones de pescadores en Portugal en España y en varios países de América Latina ¿qué quiero decir con esto? que este es solo un pequeño ejemplo de los múltiples que podríamos mencionar que miremos las cosas que se están haciendo bien evidentemente no hay una fórmula que sea una panacea ni mucho menos nada es perfecto lo que hoy a mí no me gusta para nada hablar siempre de éxito porque lo que hoy puede ser una gestión exitosa del mar o de la economía azul o de lo que sea cambian las condiciones porque estamos hablando de sistemas complejos sistemas no lineales y sistemas altamente impredecibles ¿no? cuando estamos hablando de los océanos mucho más que los sistemas terrestres con lo cual pero también hablamos de personas ¿no? y esta parte y este aspecto de las personas en mi opinión creo que es cierto que estamos frente a grandes retos enormes retos muy complejos y muy complicados como son el cambio climático eventos extremos pérdida de diversidad que de manera acumulativa nos están llevando a una a una situación tú hablabas de límites hace un momento a una situación en donde varios estudios ya están poniendo manifiesto en donde como especie en el planeta estamos llevando a los límites de la tierra a los límites no seguros donde el funcionamiento de los sistemas o del funcionamiento de los ecosistemas en general terrestres y marinos bueno pueden estar empezando a ser cada vez más inestables ¿no? entonces en esa situación no solamente en España sino a nivel global está habiendo se está empezando a observar o se está empezando a ver bueno intentemos encontrar casos en el mundo que estén funcionando razonablemente bien ¿no? y como y qué tipo de experiencias podemos aprender de esos casos de estudio ¿no? evidentemente tenemos este contraste como decía antes de y el IPVS en el 2019 lo pone claramente hay un declive de la diversidad sin precedentes en los últimos 50 años Javier y también Mario comentaban de que no podemos crecer indefinidamente claramente esto es así tanto es así que ya se habla incluso hay un término nuevo que se habla además de economía azul que se llama Blue Acceleration ¿no? que es la aceleración azul ¿no? que es básicamente una competencia o una carrera por digamos intentar digamos llamémosle apropiarnos explotar llamémosle la palabra que sea pero básicamente ocupar espacios para alimento para cables submarinos para energía y la cuestión es bueno ¿quiénes van a ser los ganadores y perdedores en esta digamos iniciativas que está habiendo a nivel global ¿no? se me ocurre por hablar de Blue el famoso reciente Blue Innovation o Blue Innovation Nations esta apropiación geopolítica del concepto que obviamente tiene una carga política potente a mí me gustaría desde el punto de vista institucional ya pasar a un ámbito más no individual sino humano la escala humana de esto la cuestión es cómo estas grandes estrategias se declinan después en acciones cómo aprovechamos como decía Sebastián algo que por otro lado el desarrollo de los bienes comunes ya viene planteando desde hace décadas ¿no? en muchos puntos del planeta si el hino austro levantara la cabeza pues a lo mejor decía oye mira que este rollo de las pesquerías que está inventado ¿no? o que este rollo de la gestión forestal sostenible pues ya está inventada ¿no? o que aquí en Galicia tenemos un código civil que reconoce y recoge por los montes de mano común ¿no? o que en Galicia se concentran pues prácticamente casi son 65 60 o 70 mil personas que viven del agua que se generan las traídas por ejemplo quiero decir que esto ya está estudiado ¿no? la cuestión es ¿cómo volvemos a situar Mario a las personas esta dimensión humana en un marco que no está hecho por personas que está hecho por instituciones que está hecho por estados que está hecho por grandes grupos de pensamiento y que tiene unos intereses claros que marcan la descripción del problema ¿no? ¿cómo en tu opinión y alineado con esta lógica que trabajáis de crecimiento pues podría integrarse ¿por qué no? en la economía azul al ser humano azul y no hablamos de pitufos esa es la pregunta de un millón de dólares vale ok son muchas preguntas a la vez es complejo bueno podemos empezar un poco hablando de tú mencionaste Elinor Armstrong ¿no? y los dos ponientes mencionaron el concepto de coorganización autoorganización coproducción participación inclusión de los agentes sociales ¿no? yo tengo un amigo Marco Armiero un historiador con paisano de Nápoles también estuvo en la Universidad de Yale ahora es y crea y vive en Santiago por cierto su mujer Estefania Barca trabaja en el grupo Instagram de la Universidad de Santiago y él hizo un estudio sobre las comunidades pesqueras antes de la unificación de mi país de Italia del Reino de Nápoles y encontró archivos de los pescadores de Nápoles que a través de un proceso de negociación colectiva entre ellos establecían el tamaño de las mallas de las redes ¿no? según de la especie de la época del año estos estaban los archivos del Reino de Nápoles ¿no? y cuando llegaron los Saboya del Reino de Saboya del Norte cuando se hizo la famosa unificación que según algunos fue un proceso de colonización erradicaron el sistema ¿no? dijeron ustedes son son subdesarrollados vamos a imponer una política centralista central y decidimos nosotros cuáles son las especies que hay que pescar y cómo hay que pescarlas ¿no? entonces ahí yo creo que aquí para empezar un poco a nivel abstracto hay un choque de cosmovisiones es importante empezar del nivel abstracto porque el nivel abstracto también es ir a las raíces ¿no? para volver al tema de ser radicales y aquí hay un choque por lo menos entre dos cosmovisiones una que ve la naturaleza como algo que tiene un valor en sí misma ¿no? el valor de un bosque no se puede monetizar bueno o bien se puede monetizar diciendo el eucalipto vale X el kilo de carvallo vale X ¿vale? pero no se puede monetizar el placer de dar un paseo en un bosque el placer de ver un bosque el placer de llevar tus niños o tu amante a dar un paseo en el bosque lo mismo vale con el mar ¿vale? entonces por un lado tienes una cosmovisión una visión del mundo que ve los recursos naturales como algo que se puede utilizar extraer vender entonces el objetivo es el valor de cambio ¿no? y por el otro lado ves una multitud de cosmovisiones que no son solamente las que tenemos aquí en Europa podemos hablar de visiones del mundo indígenas ¿no? que ven la naturaleza como algo que tiene una esencia un valor en sí misma ¿no? entonces yo creo que para contestar un poco a tu pregunta y pasar un poco del nivel abstracto a nivel concreto los críticos del crecimiento que proponen la idea de que por supuesto no es posible un crecimiento infinito en un planeta finito y por supuesto hay personas grupos humanos naciones que allá ha llegado a un límite entonces este límite ya presupone el hecho de que tenemos que hacer una reflexión sobre no parar de crecer incluso de crecer en algunos sectores ¿no? por ejemplo la industria fósil y disminuir en cierto modo algunas de las actividades económicas que no son sostenibles junto con esta reflexión yo creo que la clave sería un poco para contestar tu pregunta actuar en tres niveles uno el nivel del cuento ¿no? la narración de lo donde queremos qué queremos ser qué sociedad queremos ser dónde queremos llegar el tema de la narración la segunda pata y la pata que Sebastián yo creo que ha descrito muy bien es la parte científica o sea avanzar y dar valor a la ciencia en un momento histórico en España donde la ciencia según algunos movimientos sociales y políticos es un producto político es un arma política ideológica de una elite ¿no? hay un he visto un panel que me horroriza de gente tirando logos y eslogans en una papelera estas cosas a mí me horrorizan y estoy seguro que si esta gente llega al poder tirará también en esta papelera la ciencia y los científicos y la tercera pata que tiene que ver mucho con los aspectos jurídicos institucionales políticos es la acción política o sea la movilización de la ciudadanía porque las leyes las instituciones no se cambian si junto con una narración junto con una alternativa o complementaria junto con la evidencia científica la gente no baja en las calles y pide un cambio los grandes logros sociales del siglo XX se lograron así se lograron a través de una narración bueno era el socialismo el comunismo en aquel entonces junto con el trabajo intelectual y científico y la movilización social a un estudio del amigo Jason Hickel de la Universidad de Barcelona que ha salido hace un par de meses que ha demostrado de forma contundente a través de datos muy robustos que todos los avances sociales que hemos conseguido en el siglo pasado no ha sido gracias al capitalismo sino ha sido gracias al rechazo del modelo capitalista de explotación de los trabajadores y trabajadoras solamente a través del trabajo conjunto de sindicados movimientos sociales y personas comunes que salieron a la calle hemos conseguido la jornada de ocho días la legislación sobre el aborto y podemos digamos podemos hacer una lista infinita no es automático esto es lo que quiero decir se necesita movilización política ciudadana junto con la pata científica y la pata de la narración que mundo queremos vivir ¿cuál es el mundo donde queremos vivir? Bueno yo creo que nos ha animado como Lakov a romper el marco Mario nos dice y creo que tiene razón que hay que crear un relato alternativo ese relato tiene que estar apoyado en ciencia no nos cabe la menor duda esa ciencia tiene que ser contada tiene que ser compartida tiene que ser abierta también es verdad que las universidades hemos ido perdiendo el monopolio del conocimiento como en su día se perdió el monopolio del control por la fuerza de los estados esto es una cuestión natural el monopolio del conocimiento está diseminado ahora en muchos grupos incluso en Celeiro incluso en comunidades que ni siquiera conocemos que tienen sus buenas prácticas y que está por llegar son cosas que todavía no sabemos que sabemos y estas son las grandes cuestiones que la física por ejemplo si nos puede enseñar que no podemos ni siquiera con lo que sabemos aventurar escenarios ni a corto plazo me atrevería a decir ¿no? a fuer de ser o de seguir con lógicas colonialistas como nos ha comentado como nos ha comentado Mario vamos a hacer una ronda final de un par de minutos y seguimos la misma secuencia Javier Sebastián y Mario y en relación con cuál creéis que puede ser el recorrido de la estrategia de economía azul de la estrategia del propio marco del Green Deal aquí en España y estamos viendo conflictos los vamos a ver estamos viendo conflictos de determinados tipos de pesca en Galicia con lógicas que obviamente como siempre ha ocurrido desde la Unión Europea se ven de otra forma porque lo que se busca es unificar criterios y a veces en esa unificación se simplifica demasiado el problema esto es una de las grandes cuestiones que la ciencia tiene que defender los problemas no son simples son complejos y por tanto las soluciones deben ser complejas también ¿qué creéis que puede dar de sí esta estrategia? ya desde una óptica puramente gallega no de la provincia de Pontevedra pero sí gallega Javier bueno brevemente porque pensaba en esta última parte hablar un poco cómo está la situación jurídica lo cierto que la economía la estrategia de economía azul ha calado primero en las comunidades autónomas y ya tenemos dos estrategias lanzadas primero por Canarias y luego por Andalucía se está preparando también en Galicia una estrategia y el Estado ha reaccionado yo creo que más vale hacerlo tarde que nunca porque con la aprobación de los POEN que se acaba de aprobar en marzo los planes de acción espacial marina se prevente las medidas propuestas que España prepare una estrategia de economía azul lo cual me parece muy importante porque a mí siempre me ha chocado que nuestros vecinos portugueses tienen su plan oceánico desde hace décadas Francia ya no tiene el Ministerio del Mar pero tiene su Secretaría del Mar y lanzando grandes estrategias no voy a ir a Estados Unidos que es el ejemplo no sea no solo el de Obama también el actual y España teniendo ese potencial que tiene España dentro del informe de economía azul europea es el país con los datos más importantes turismo costero pesca acuicultura es impresionante entonces que tenga una estrategia seria una estrategia no es una ley pero yo creo que es importante y me ha gustado mucho que se acaba de aprobar por el Estado la ley de pesca sostenible e investigación donde por primera vez en una ley española aparece como objetivo de la pesca en este caso sostenible la economía azul es una introducción ha tardado en llegar pero creo que es interesante no para quedarnos en palabras sino que ya con normas no con estrategias concretas y razonables proceder a eso y proceder como ocurrirá Mario quizá quiere ir muy rápido yo soy más partidero de la transición justa no se puede ir de la noche a la mañana nos vamos a tener que adaptar ante colapsos concretos que pueda haber pero creo que es razonable que haya una transición para esos sectores tradicionales vinculados con el mar que van a tener que adecuarse el mundo naval que va a tener que asumir carburantes ya limpios la pesca sostenible que ya está trabajando en esa dirección la eólica marina que viene ahora que es muy relevante pero que no puede entrar como elefante en cacharrería quiero decir todo eso requiere un tiempo una asimilación y por supuesto la gente o sea todo esto al final tiene que llegar a la gente que tiene que asimilar eso y porque al final todos somos corresponsables pero digo creo que hay esta estrategia ha permitido al menos en nuestro país pues que haya esa perspectiva bueno tengo que decir personalmente que nuestro grupo de investigación promoviendo la ley de ordenación editorial de Galicia incorporamos como estrategia necesaria de Galicia la estrategia de economía azul como una obligación para la asunta de Galicia lo mismo que los planes de ordenación costera o los planes de ordenación marina entonces yo creo que a nivel de Galicia pienso con esa ley que está ya en el Parlamento de Galicia pues es una oportunidad para obligarnos a establecer con coherencia mar-tierra-tierra-mar pues con una perspectiva ecosistémica pues todo esto va a requerir mucho tiempo indudablemente pero las cosas importantes requieren tiempo pero lo importante es poner las bases y creo que se están poniendo gracias Javier claro tiempo transición y la gran pregunta siempre que hablamos de políticas públicas quien pierde quien gana y me ha gustado tu alusión y tu trabajo en torno al tema de la justicia azul porque en el fondo de lo que estamos hablando es de economía para qué y para quién y también lo aludía Mario quiero decir la equidad o la inequidad las cuestiones de justicia no son un palabra más son precisamente el núcleo y ese es el para qué y precisamente cuando estas dimensiones éticas se quedan al margen en el capítulo 20 de un tratado pues a lo mejor resulta que tenía que estar en el primero en el de derechos fundamentales como pasa en cualquier norma básica fundamental de un estado Sebastián justicia azul ¿qué papel debe jugar en esta lógica de economía azul? para mí tiene que ser tiene que ser central entre otras cosas porque la justicia azul ya hay pensando no solamente en las personas pensemos en nuestros pescadores nuestras empresas aquí somos un panel de todos hombres pero yo voy a abogar por el género y como comentábamos al principio tenemos un número de mujeres que están trabajando en el marisqueo por ejemplo el más alto el más numeroso de toda Europa entonces pero creo que ese concepto de equidad se tiene que aplicar no solamente a las personas sino también a la naturaleza y hay determinados ya países que son pioneros a nivel mundial me refiero a Mario comentaba antes algunos países de comunidades indígenas no estoy hablando de comunidades indígenas en concreto pero varios de esos países ya tienen en su propia constitución derechos de la naturaleza y qué quiero decir con esto de la única manera que podamos en mi modesta opinión desarrollar una estrategia de economía azul que permita un aprovechamiento sostenible y que permita la capacidad de recuperación de los ecosistemas en nuestras rías estoy hablando de Galicia solamente en este momento que nos permita eso por un lado y nos permita convivir armoniosamente porque yo creo que históricamente en Galicia todos los sectores salvo a lo mejor contadas excepciones y en momentos puntuales del tiempo los sectores económicos que están en nuestra costa han convivido en armonía siempre y creo que eso es un ejemplo también entonces tanto por el lado de la naturaleza como por el lado de las personas me parece que la cuestión de la equidad es central y yo ahí voy a intentar digamos ser pragmático y científico en el sentido de yo creo que Galicia tiene una oportunidad de poder desarrollar una estrategia azul con una serie de pasos que puede seguir y en mi opinión son por lo menos tres en primer lugar intentar conocer cuáles son la capacidad que tienen nuestras rías de proveer o de proporcionar todos los servicios ecosistémicos y cuando me refiero todos no me refiero solo al alimento del pescado que comemos como comentaba Mario antes disfrutamos de determinados servicios culturales de la belleza de la naturaleza de nuestros paisajes que posiblemente no los valoremos y a lo mejor no hace falta valorarlos pero si tenemos que contemplar nuestros procesos de toma de decisiones entonces en primer lugar yo lo que haría es conocer muy bien a nivel científico cuáles son todas las actividades que tenemos en nuestro litoral eso en primer lugar con una serie de indicadores con una serie de bases de datos que hay numerosos grupos de investigación aquí en Galicia desde el punto de vista biológico jurídico económico social en donde se podría Galicia podría ser pionera a nivel europeo en este sentido o mundial incluso en segundo lugar yo lo que haría es mapear todas esas actividades es decir bueno Javier comentaba antes este posible conflicto que hay entre la pesca artesanal la eólica marina bueno a ver mapeemos sepamos dónde está eso no es tan complicado saberlo sabemos dónde faen a los pescadores sabemos dónde están o dónde se presumiblemente se van a instalar los parques eólicos bueno a ver conozcamos cuáles son los hábitats que están potencialmente afectados y qué tipo de servicios generan y cuáles los ganadores quiénes son los ganadores y a partir de ahí en mi opinión tenemos que plantear cuáles son los límites seguros de esos ecosistemas a partir de los cuales no los podemos explotar más porque podemos estar como ya se está planteando a nivel global podemos estar sobrepasando ciertos en inglés se llaman tipping point límites seguros a partir de los cuales el comportamiento de los ecosistemas se vuelve mucho más impredecible pero lo mismo para las personas tendríamos que también establecer límites sociales es decir bueno hasta dónde es el límite que las personas pueden por ejemplo tener un salario mínimo interprofesional por ejemplo cuál sería ese límite o cuál sería ese tope mínimo entonces en mi opinión creo que si somos capaces de poner en el centro la justicia dentro de la importancia de la naturaleza y también de las personas sabiendo que solamente manteniendo el capital natural vamos a poder desarrollar nuestras actividades económicas me parece que incluso hasta me atrevería aquí volviendo al principio me atrevería hasta que incluso podríamos llegar a disfrutar de una economía azul infinita si somos capaces si somos capaces de mantener como prioridad la base material de los ecosistemas no está mal como propuesta está mal como propuesta siempre va a haber ganadores y perdedores porque esto es así quiero decir el principio paretiano hay que ir siempre al subóptimo porque no se cumple y en todo caso esos ganadores y esos perdedores tienen que formar parte del planteamiento y tendrán que decidir la participación en torno a qué quieren o qué no quieren cómo lo quieren hacer si hay un predominio de un género sobre el otro si hay un predominio intergeneracional no estamos contando con nuestras tasas de demográficas por ejemplo que son fundamentales a la hora de tomar decisiones políticas en torno a una estrategia como esta o de recambio generacional en torno a determinadas actividades en el mar el caso el marisqueo es uno pero no solo ese por tanto las cuestiones humanas de nuevo nos tienen que obligar a cerrar esta mesa pensando en quiénes van a perder y cómo se pueden incorporar y cómo le damos la facilidad los recursos una parte del relato porque el otro debe ser construido colaborativamente desde la ciencia desde las ciencias sociales cómo le decimos qué le dice la ciencia a los colectivos que están implicados en esta estrategia que todavía no están que todavía no están cómo pueden hacer para ayudar a tomar decisiones compartidas yo creo que eso es absolutamente la clave y lo que bueno lo que decía Sebastián del mapeo del mapeo multidimensional ¿no? el hecho que no solamente no todo tiene un valor económico sino que hay cosas que no hay que valorarle que dejar ahí abierto ¿no? la percepción del valor es absolutamente central yo la verdad desafortunadamente tengo una visión un poco menos optimística porque está basada en los hechos de lo que se ha hecho en los últimos 30 40 años en Galicia si queremos quedar en el ámbito del eólico del eólico terrestre la gestión de la Junta siento decirlo ha sido nefasta Galicia se ha transformado en un proyecto extractivo completamente las últimas conversaciones que han tenido la presidenta de la Comisión Europea sobre el hecho que España se tiene que volver la nueva mina de energía renovable de Europa me parece completamente irresponsable este planteamiento y los datos nosotros colaboramos muy cerca con el observatorio del eólico gestionado por el catedrático de la Universidad de Vigo Xavier Simón los datos sobre el eólico en Galicia nos dicen que los ganadores de este macro proyecto no son las comunidades locales que son comunidades empobrecidas son comunidades que tienen que lidiar con la desploración rural con problemas enormes debido también a un uso del suelo también nefasto con la expansión del ecalipto que sirve una sola empresa en esta comunidad que ENSE que ha tenido un impacto tremendo y dramático en el área de Pontevedra y que va parece que va a seguir ahí otros 50 años y desafortunadamente el proyecto de explotación marina de los eólicos yo creo que va encaminado de la misma senda nosotros hemos tenido un contacto con una empresa de Madrid por supuesto las grandes empresas que vienen aquí a instalar paneles no paneles solares no molinos la gran mayoría son de Madrid y cotizan en Madrid porque además hay un régimen fiscal bastante favorable y no nos queda nada prácticamente tampoco generan puestos de trabajo y nos contrató una empresa que comentaba que nos contrató una empresa de Madrid para que hiciésemos un estudio de un impacto socioeconómico de la posible instalación de un parque eólico cerca de la ría entre la ría de Vigo y Agarda y nosotros decimos claramente que podíamos hacerlo bajo algunas condiciones no volvieron a contratarnos o sea veis la forma instrumental de utilizar las ciencias sociales para una agenda entonces yo creo que seguramente el tema de la gestión la autoorganización es importante yo añadiría un punto más a lo que decía Sebastián el concepto de la propiedad ¿quién es el dueño de los quién van a ser los dueños de las granjas eólicas las macro granjas eólicas en Dinamarca que es un país pionero en la instalación de molinos eólicos han también experimentado con distintas maneras de propiedad propiedad común por ejemplo yo personalmente y la gente y el movimiento en contra de los eólicos en Galicia no está en contra de la generación de energía a través de molinos eólicos se encuentra al modelo de propiedad extractivista y explotador que se ha llevado a cabo en los últimos 40 años en Galicia estamos a favor de una propiedad colectiva de los de los molinos estamos a favor de un proceso decisional para saber cuánta energía en Galicia se necesita cómo la vamos a producir en vez de exportar la gran mayoría de la energía renovable que se va a producir en Galicia y esto tiene ese es un debate que tiene que estar en la mesa y la Junta no quiere tener este debate la Junta habla con las grandes empresas y no habla con los ciudadanos y cuando habla de forma digamos cortoplacista para conseguir votos hay que decir las cosas como están porque hay una pequeñísima parte de la población rural en Galicia que se beneficia de la instalación de los eólicos pero repito yo no creo que ese es el modelo que hay que seguir y veo un futuro un poco negro porque no veo que esto vaya a cambiar en el futuro inmediato yo también pienso como Javier que esos son procesos largos y tienen que ser largos porque sobre todo el proceso de participación es un proceso que tiene que ser la democracia necesita tiempo el problema es que vamos a tener tiempo tenemos tiempo que horizonte temporal tenemos en el futuro estamos hablando de siglos estamos hablando de décadas o estamos hablando de pocos años yo ayer me di un baño con mis hijos en la área de Pontevedra por primera vez de que estoy aquí que son más de 10 años la temperatura del área eran 25 grados por primera vez yo nunca había medido una temperatura por encima de los 20 grados en agosto dentro del área de Pontevedra algo está pasando tenemos una visión compleja de un problema complejo quiero decir nos toca como mesa acabar nos toca darle las gracias a Javier a Sebastián a Mario por sus altas capacidades de análisis capacidades críticas que es lo que más necesitamos y basadas todas ellas en ciencia que todavía no necesitamos más por favor sociedad políticos empresas usen bien a los científicos y esta es una parte que nos toca reivindicar hace unos años no había que reivindicarlo estábamos ahí como puestos como se dice por el ayuntamiento estábamos puestos como se puede por una farola ahora sí que tenemos que reivindicar volver a ensanchar ese espacio aportar datos y después apoyar la toma de decisiones porque la toma de decisiones ya no puede ser tampoco unilateral tiene que ser compartida integrando diversidades complejidades que cada vez van a ir más rápidas son más exponenciales como decía Oscar porque son así lo estamos viendo volatilidad y exponencialidad son dos características del mundo complejo y la economía azul no es ajena a este mundo así que yo creo que aquí damos por finalizada esta primera mesa redonda agradeciendo de nuevo a la Fundación Alternativas y a la Declaración de Pontevedra y obviamente a los ponentes José Luis gracias y hasta la próxima gracias 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 Yo siempre Yo siempre Yo siempre digo que salgo salgo contento de los de las jornadas de los eventos en los que participo o a los que me invitan cuando aprendo cosas y solamente en la presentación que llevamos de la jornada y en la mesa que hemos escuchado yo desde luego he aprendido muchas cosas así es que yo creo que voy a salir muy contento de toda esta jornada puesto que nos quedan cuatro mesas más todavía en las que vamos a ver muchos aspectos más sobre la economía azul y creo que vamos a aprender desde luego muchísimo Vamos a dar paso a la segunda mesa centrada en la economía en los aspectos de la economía azul sostenible una mesa que que va a presentar el director del área de sostenibilidad de la Fundación Alternativas José Luis de la Cruz así es que sin más les dejo con ellos Pues buenas días de nuevo ya estuve antes ya me conocéis muchas gracias por seguir aquí asistiendo y ahora vamos a pasar a una mesa hemos estado viendo una primera mesa en la cual pues luego hacemos ese enfoque más más macro más digamos más intelectual quizá de lo que sería la economía azul pero quiero ver una aplicación más directa y para eso tenemos una mesa en la cual contamos con la academia contamos con una parte directamente de la empresa y contamos también con digamos un sector de los que ya expuse antes que era fundamental como es el sector de los puertos es decir para la primera mesa para este segundo diálogo disculpar contamos con Saber Lavandeira catedrático de economía de la Universidad de Vigo y director del centro universitario gallego de investigación de ciencias sociales ECOBAS contamos con Eduardo Mínguez director adjunto del puerto de Celeiro y con Silvana Alfaya directora de Governance, Risk and Compliance de KPMG vamos lo que sería el ASG que están implementando ahora todas las empresas la triple cuenta ambiental social y de gobernanza en resumido pues hemos visto la importancia yo creo que tiene ya la economía azul tanto desde desde el punto de vista de los números con los indicadores que se ofrecieron como los retos que hay para poder desarrollarla de forma digamos en un marco de transición justa y sin dejar a nadie atrás digo esto siempre porque a mí me gusta recalcar que todos estos procesos de transición justa no es un ganar para todos lo decía también Javier en la mesa anterior en esta transición justa hay sectores que pueden perder y en esos sectores que pueden perder habrá que articular herramientas fundamentales para no dejar a nadie atrás para reincorporarles herramientas de tanto de capacitación para reincorporarse al mundo laboral como herramientas de cobertura social para aquellos que por desgracia se puedan quedar fuera o se puedan quedar excluidos bien en este caso vamos a hablar ya os digo de lo que sería este desarrollo de la economía en este sentido y entonces dentro de este desarrollo de la economía azul vemos que ofrece muchas soluciones para alcanzar los objetivos fundamentalmente podemos decir del pacto verde europeo el potencial de la economía azul es fundamental y tenemos los riesgos de que también sea un potencial que si no lo hacemos bien sea insostenible y en este sentido Javier perdón Javier quisiera lanzarte la primera pregunta ¿no? ¿tú crees que es muy importante los aspectos ambientales en este campo? las conversaciones que hemos podido tener antes del evento ¿por qué consideras que es tan importante ese aspecto ambiental dentro del desarrollo de la economía azul? Bueno buenos días para mí es un placer estar aquí muchas gracias por la invitación José Luis muy insistente yo quiero empezar diciendo que no soy un experto precisamente en economía azul que hay precisamente gente en el grupo de investigación que dijo que es un grupo interuniversitario de las tres universidades gallegas del sistema universitario gallego que sabe bastante más que yo en estos asuntos pero en todo caso si supongo que quieres que juegue un papel aquí de bueno de poner un poco un contexto más que no va ahora está hola ahora sí bueno pues no sé si se me escuchó fuera pero agradecer y simplemente decir que no soy un experto en estos asuntos pero seguramente si capaz de dar una una visión un poco más general un placer colaborar con la fundación alternativas precisamente hicimos un informe hace unos años con vosotros sobre sobre la fiscalidad del transporte y con aspectos distributivos o sea hablando mucho de cómo podemos implantar esto tan necesario de manera justa haciendo una transición justa bueno creo que el tema que me planteas es muy complejo y es muy amplio cuando hablamos de por qué es importante dar un papel a los aspectos ambientales de la economía azul yo creo que hay muchísimas interrelaciones y quizás la primera razón es que estamos viendo un deterioro muy significativo de la base de recursos del sector estamos viendo como pues hay una pérdida de biodiversidad no solamente en el sector marino esto está ocurriendo a nivel planetario pero desde luego en el sector marino también se está sufriendo vemos reducción de poblaciones todos conocemos ya problemas de sobrepesca en algunos lugares contaminación asociada a actividad humana dentro del sector y fuera del sector calidad de creciente de aguas en algunas zonas y además lo que estamos viendo es que los impactos del cambio climático que están siendo mucho más acelerados en general en todos los ámbitos también se están viendo en el ámbito marino yo creo que lo que estamos viendo en Galicia estos días con temperaturas disparadas del mar son una señal de alarma pues de máxima de máxima gravedad porque estamos en territorio poco explorado claro, todo esto es muy preocupante porque como supongo que diría y si tengo que disculpar porque no estuve aquí en la mesa anterior pues este sector tiene una importancia económica fundamental y más en un lugar como Galicia donde pues hay un montón de actividades económicas que se pueden se están viendo afectadas por este deterioro de la base de la base de recursos y de las bases asociadas que dan esa capacidad pesquera que dan pues esa capacidad turística y demás yo creo que claro, además muchos de estos problemas ambientales tienen una naturaleza irreversible yo creo que esto es también muy importante dejarlo aclaro imaginémonos en el caso de la biodiversidad donde podemos pues perdernos un montón de beneficios asociados a la protección de esa biodiversidad marina pues cuanta más biodiversidad tenemos los sistemas son más resilientes pues por ejemplo ante el cambio climático ante otros impactos externos tenemos lo que los economistas llamamos valores de opción es decir, podemos tener usos de esa biodiversidad que nos den lugar a medicamentos futuros o a a recursos futuros que hoy no conocemos y que quizás perdamos si no somos capaces de protegerlo en fin pues tenemos tenemos mucho asociado a la biodiversidad que como decimos es un tema muy relevante y también pues por ejemplo las irreversibilidades asociadas a la subida a nivel del mar yo creo que también es importante tener esto en cuenta en cuarto lugar porque el sector marítimo ha estado un poco fuera de la fotografía y me refiero a pues actividades pesqueras o actividades asociadas a actividades turísticas asociadas a al uso de estos recursos que a veces han estado un poco fuera de la fotografía principal en particular en el ámbito climático que es a lo que me dedico pues muy centrada en el sector eléctrico muy centrada en el transporte rodado yo creo que es importante saber que este sector ocasiona también daños importantes y que tiene que estar en la fotografía y que tiene que enfrentarse a las políticas correctoras de eso quizás hablaremos un poquito más adelante sé que no es popular y menos en un lugar como este donde estamos pero yo creo que es necesario también decirlo pero sin embargo y con esto ya acabo el sector marítimo también juega un papel fundamental en la protección ambiental yo creo que esto es importante decirlo pues podemos tener una eólica marina que nos dé muchísimos recursos a unos impactos relativamente bajos y que nos permita hacer la transición porque seguramente sea difícil si queremos usar solamente territorio terrestre por así decirlo tenemos todo ese valor de biodiversidad que nos puede ayudar a aumentar la resiliencia ante desafíos yo creo que es muy importante que este sector se vea como como un plus en este aspecto de hecho fijaos que que lo que estamos viendo de subida de temperaturas a nivel atmosférico pues en cierta medida es mucho más baja de lo que sería si no tuviéramos los océanos que están captando un montón de calor y que estamos viendo que en estos momentos pues se está viendo como una especie de backfire de que estamos viendo que también tiene su efecto este calentamiento con subidas súbitas de la temperatura que pueden tener unos efectos muy negativos sobre pesca o sobre otros sobre otros aspectos como con formas polares y demás también el sector marítimo yo creo que tiene y a lo mejor podemos hablar después de esto tenemos un transporte que seguramente sea mucho más sostenible a nivel marítimo y nos puede ahorrar pues por ejemplo transportes aéreos que son muchísimo peores a día de hoy en términos de emisiones en términos de impactos o incluso transportes terrestres es decir el sector marítimo ocasiona problemas pero también puede directa o indirectamente ofrecer soluciones muy claras de manera que yo creo que esto es lo que los economistas llamamos un trade-off como como jugar pues sacándolo mejor pero sin olvidar que también hay hay impactos muy significativos Muchas gracias Javier la verdad que hay partes la que estabas también comentando hablar de esa de los impactos de naturaleza irreversible ya tenemos impactos irreversibles el cambio climático ahora mismo realmente estamos en una nueva realidad climática en la cual las medidas fundamentalmente deben de ser yo creo también de adaptación o sea realmente cuando hablamos son adaptarnos a esta nueva realidad climática fíjate esa importancia que decías del mar que a lo mejor se da aparte yo y perdón que aquí iba a hacer una pequeña crítica quizá he hecho de menos un perte de la economía azul por ejemplo ya que hay otros pertes pero uno de la economía azul igual que hay de economía circular podría ser y hablaba incluso en la mesa anterior de otros países que tienen ministerio del mar pues que también no sé no sería mejor ninguna tontería que un país que una península tenga un ministerio del mar no sé eso sería una cosa que a lo mejor hablemos del tema que hablabas de esta fiscalidad esta protección ambiental porque decíamos antes y veremos en la siguiente pregunta que las ideas están muy bien pero hay que aterrizarlas y aterrizarlas es marco normativo es gobernanza es fiscalidad son muchas cosas que hay que realizar y el último de los puntos y ya justo me enlaza contigo Eduardo estamos hablando del transporte bueno hacer sostenible el transporte marítimo que a día de hoy tampoco es que lo sea mucho pero si es verdad que esa traslación con las autopistas del mar hacia lo que sería el desarrollo del transporte y quitar también transporte de las carreteras a los ferrocarriles que sería otra idea entonces a ti te han sacado de ejemplo ya en meses anteriores porque han dicho han hecho cosas muy positivas y muy buenas en el puerto de Celeiro realmente estás también centrado en un sector como es el sector de la pesca que si lo viéramos que lo hemos visto antes en los datos como sector digamos que no tiene un gran peso en el PIB o un gran peso pero sin embargo es un sector que relaciona tanto lo que sería la parte de la industria naval con la industria auxiliar con la industria de servicios es decir que una vez más tenemos que ver las cosas de una forma como mucho más holística mucho más global en cuanto a cómo incide en el resto del desarrollo y en este sentido a mí me gustaría que nos contara dos cosas primero lo que quiero saber es por qué dicen que lo haces tan bien no quiero saber qué es lo que estáis haciendo y luego sí ya veremos si nos puede decir un poco cuáles son los retos que consideras que el sector pesquero tiene y debe acometer hacia una transición sostenible de la economía pero lo primero es eso por qué lo haces tan bien antes de nada que te pongan de ejemplo no suele ser nada bueno fundamentalmente porque claro los ejemplos suelen tener bastantes deficiencias por detrás que muchas veces no se ven yo creo que no somos ejemplo de nada simplemente somos raros somos extraños somos una gente que en el año 94 bueno yo estoy encantado de estar en vivo a mí me pasa todo lo contrario que al chico italiano porque mi formación sí que soy economista pero yo después hice una mi última parte de la formación la hice aquí en vivo y entonces en el corazón a veces no son los años que pasas en un sitio sino la gente con la que te vas encontrando y yo en vivo me sentí como en mi casa y sigo manteniendo a esos amigos desde hace 30 años ¿por qué nos ponen de ejemplo? porque somos extraños porque en el año 94 decidimos que la pesca solo miraba hacia el mar y no sabía lo que pasaba después no sabía lo que quería el cliente no sabía que si tenía que pescar mucho o poco regular si tenía que controlar y nosotros dijimos no podéis pescar todo lo que os dé la gana se llamaba pesca olímpica cuando yo empecé en el año 93 pesca olímpica pescar todo lo que puedas para tratar de ser rentable un error sí tienes que tratar de pescar lo menos posible que te haga rentable para que duren el tiempo y entonces nos decía y sois raros sois extraños y luego teníamos un concepto de que partíamos de una cofradía de pescadores pero creamos un grupo de empresas porque ideológicamente somos una cooperativa aunque somos una SA y una organización de productores pero en la mente lo que tenemos es una cooperativa tenemos que ayudarnos y nosotros trabajamos para que todos nuestros accionistas que son armadores y marineros lo hagan cada vez mejor y tengan mejores resultados y no pierdan dinero el objetivo de Puerto de Fleiro no es ganar mucho dinero sino que nuestro salvar siempre a ese sector porque entendemos que somos un dinamizador de la zona alguien decía no sabemos dónde está Viveiro pues entonces no conoces Europa y sobre todo esta semana porque esta semana tenemos 100.000 personas en el Resurrection Fest que aunque es minoritario el tipo de música pero hay 100.000 personas que van a Viveiro a ver grupos grupos de música ¿qué hacemos? pues cuando no sabíamos lo que era economía circular ni sostenibilidad nosotros estábamos trabajando con nuestros marineros con un proyecto que se llamaba Peixe Verde hace 15 años con Repsol Gas Natural y un centro tecnológico con 30 tecnólogos que fue una auténtica locura y a veces hay que reconocer cuando se te va un poco la mano con los proyectos pero que estábamos estudiando cómo buscar combustibles alternativos para la flota porque ya había una gran crisis de combustible que ya en el año 2008 de esto todos acordamos esas subidas de combustible tan tan altas que se llevaron por delante un montón de armadores sobre todo de pecespada en ese proyecto nosotros en las Rías Baixas y con barcos pequeñitos ya cambiamos las lanchas 30 lanchas de gasolina a GLP pero una vez más se pone en manifiesto que todos ideológicamente somos muy sostenibles y queremos hacer cambios y tal la política y dijo el GLP lo vamos a subvencionar también perdón la gasolina la vamos a subvencionar también porque no interesa tanto que Repsol y los demás los grandes productores se pierdan a ese tipo de clientes y con los barcos grandes trabajábamos con gas natural y nos encontramos con uno de los grandes inconvenientes que tenía en ese momento el gas natural que lo sigue teniendo a día de hoy no hay espacio no hay espacio en los barcos suficientes en los de larga distancia porque no están preparados los barcos actualmente para llevar gas natural si los de cercanías los del día pero se encontraba con inconvenientes y tocaba pies que a la gente no le gusta que le toque entonces todos estamos de acuerdo en que hay que hacer cosas en el cambio climático todos estamos de acuerdo en que hay que buscar combustibles alternativos pero hagamos cogobernanza hagamos no sé escuchémonos todos y entonces seguramente lo podremos llevar a cabo nosotros en el 2016 fuimos premio de Carrefour en el mundo y de hecho yo fui el que fui a París a recogerlo y es una fecha que yo tengo grabada en mi mente porque fue cuando lo de Bataclan yo estaba en París el día de Bataclan y ocho empresas del mundo les daba un premio Carrefour por hacer algo por el tema del gran reto por el clima Puerto de Celero no era conocido en el mundo simplemente había hecho algo cambiar toda la flota de arrastre a flota de palangre porque eso suponía simplemente el hecho de tener flotas que no arrastraban y que consumían mucho menos combustible había hecho un gran esfuerzo en la reducción de CO2 de emisiones de CO2 pues eso supuso que una empresa internacional como Carrefour y que yo creo que le tuvo que premiar a un español un grupo francés haya dicho pues estos de ese puerto que no es nada en el mundo están haciendo cosas que a lo mejor pueden servir de ejemplo no sé si pueden servir de ejemplo pero lo que está claro es algo que decía antes mi compañero que vamos tarde y tenemos que trabajar todos en conjunto porque si no no podemos no podemos llegar a tiempo 2050 nos ponen para que la flota pesquera o todos tengamos una emisión de CO2 pero ni de coña con la situación que hay ahora mismo quiero decir el FEMPA que es el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Agricultura no tiene fondos para eso cambiar los motores de los barcos no es suficiente no arregla el problema y entonces o entendemos que hay que hacer muchísimas cosas más o no vamos a vamos a llegar vamos a decir que ya vamos tarde que no sé qué no sé cuánto que seguimos emitiendo reducción el sector pesquero no es el problema es una de las soluciones no es el problema y de hecho el sector pesquero desde el año 90 lleva el 50% de reducción con respecto a lo que tenía de emisión de CO2 y nosotros solo emitimos entre el 0,1 y el 0,5% de todos los gases bueno luego contaré más cosas de las que estamos haciendo pero estamos aquí porque creemos creemos que hay que hacer más cosas y que tenemos que ser más globales y que tenemos que hacerlo entre todos muchas gracias lo que no entiendo es porque dices que no eres ejemplo después de lo que nos has contado vamos a ver ejemplo eres cuando tú ves todo lo que hizo en los últimos años nosotros solo vamos dejando huella de todo lo que salió bien pero por el camino han salido muchas cosas mal que tienen que hacerse para que para que la prueba y error vaya funcionando claro Eduardo ya sabes que para acertar hay que equivocarse muchas veces también que eso es así si no pruebas a la primera nadie lo hace pero la verdad que es bueno y además has vuelto a sacar otra vez cuando has hablado el tema del GLP y luego el tema de la gasolina claro ahí estamos hablando de fiscalidad estamos hablando de una de unos beneficios fiscales negativos para el medio ambiente realmente que también habría que acometer de alguna forma y de eso sí Xavier sabe sabe mucho que lo ha analizado mucho en ese sentido solo decía que nosotros estamos solicitando hace muchísimo tiempo la bajada del IVA como la mayoría de los países comunitarios que tienen un poco de peso en el sector pesquero como Italia como Francia incluso Inglaterra y no es tan interesante sube mucho los precios pero eso supone que sube mucho los ingresos por impuesto es una de las cosas fundamentales que yo creo que hay que hacer y ahora claro has hablado de que vosotros sois una sociedad anónima aunque funcionéis es decir que la importancia de que esto cale y se desarrolle desde el mundo empresarial pero como hemos visto en el tema de la economía azul el mundo empresarial en el amplio sentido lo que sería todo lo que rodea al desarrollo de la economía azul y en este caso Silvana la directora de ASG de KPMG desde la perspectiva de una consultora que prestáis servicios para que las empresas realmente bueno pues pues introduzcan esa variable dentro de su modelo de gestión o su modelo de desarrollo incluso que tiene que ver con los nuevos avances que se producen dentro de la Unión Europea en cuanto a la directiva de due diligence en el cual ya el medio ya no solamente son derechos humanos sino que ya por fin se han dado cuenta de que si no mantengo el medio donde se desarrollará la gente no hay derechos humanos de los que pueda hablar lo que sería también esa transformación de las memorias de sostenibilidad bueno antes memorias de sostenibilidad luego memorias no financieras ahora también memorias de sostenibilidad bueno en ese sentido ¿cuáles son realmente para ti los principales drivers los principales líneas para que impulsen esta relevancia del capital natural en la gestión de las empresas porque esto es una revolución que las empresas me introduzcan esto bueno buenos días a todos muchas gracias a la Fundación Alternativas por la invitación a participar en esta jornada yo como mi compañero Saber tampoco soy especialista en temas de economía azul pero si llevo pues más de 17 años trabajando en temas de sostenibilidad o en el ámbito ambiental social y de gobierno corporativo si nos centramos en la gestión natural del capital natural que es de lo que voy a hablar yo esta mañana en esta mesa los principales drivers que se nos vienen a todos a la cabeza bueno pues seguramente ya ha salido en las otras exposiciones el principal impulsor para que las empresas hayan empezado a gestionar el capital natural sin duda ha sido el cambio climático desde la adopción del Acuerdo de París en 2015 que valió como marco global para luchar contra el cambio climático y se establecieron esos objetivos de no aumentar la temperatura global del planeta por encima de un grado y medio en relación a los a la actividad preindustrial desde ese momento las compañías metieron de lleno el cambio climático en sus agendas llevan muchos años trabajando para identificar pues los riesgos y las oportunidades vinculados al cambio climático para desarrollar medidas de mitigación es decir cómo ellas afectan al entorno y potencian ese cambio climático pero también medidas de adaptación que ya se han comentado esta mañana es decir cómo el cambio climático afecta a su negocio a la sostenibilidad de su negocio cómo le impacta financieramente por el cambio climático las agendas sostenibles se centraron mucho en este tema pero ya se empezaron a escuchar voces hace años de que no sólo podemos estar preocupados del cambio climático sino que también hay que preocuparse pues la pérdida de biodiversidad del deterioro de los ecosistemas son cuestiones muy relevantes para los sectores de la economía azul en los últimos años se ha visto un ritmo alarmante de pérdida de biodiversidad y muchos ecosistemas están al borde del colapso entonces bueno hay una presión general social científica de organizaciones ambientales diciendo muy bien vamos a gestionar el tema del cambio climático pero por favor vamos a proteger vamos a proteger la biodiversidad vamos a conservar y restaurar los ecosistemas además del cambio climático y esta degradación de los ecosistemas otro driver muy importante pues son los inversores ¿no? ante las voces de alarma social y de alarma de los científicos pues los accionistas y los inversores han dicho oye, yo creo que también tengo que prestar atención a estos aspectos porque al final impactan financieramente en las organizaciones principalmente y como ha ocurrido en otras ocasiones el sector financiero parece que es el que está tirando más del carro como ocurrió con el cambio climático pero bueno en el momento que el sector financiero tira del carro ya mete a todos los sectores porque en el momento que tú en tu cartera de financiación o de inversión empiezas a asigir determinado desempeño evaluar determinado desempeño a nivel ambiental de tu cartera de inversión y financiación ya están todos todos los sectores en juego a nivel financiero ya se empiezan a ver compromisos muy ambiciosos que tienen que ver con la biodiversidad pues por ejemplo la Senebank que es una entidad financiera holandesa se ha comprometido a tener un efecto positivo sobre la biodiversidad en el año 2030 ya no se ha reducido el impacto es un compromiso de efecto positivo hay otra entidad financiera noruega que también se ha comprometido a tener una cartera que no contribuya a la deforestación en 2025 bueno ya se empiezan a ver compromisos muy ambiciosos en relación con la biodiversidad y los ecosistemas en los últimos años también han surgido muchas iniciativas colectivas a nivel del sector financiero y de instituciones financieras por nombrar algunas el Natural Capital Finance Alliance que proporciona herramientas a las entidades financieras para poder gestionar el capital natural e integrarlo en sus productos y en sus procesos en la Network for Greening the Financial System en que es una red de 83 bancos centrales y supervisores en donde también se desarrollan recomendaciones sobre buenas prácticas financieras para tener en cuenta la gestión del capital natural y hay una muy importante que es la Financing for Biodiversity que integra 126 instituciones financieras que se han comprometido a evaluar su impacto en la biodiversidad a establecer objetivos y reportar su desempeño en el año 2024 y como todos tenemos claro los bancos en sí mismos no impactan en la biodiversidad esto quiere decir que le van a preguntar a su cartera de inversión y de financiación como es su desempeño por eso decimos que al final el sector financiero tira de los demás hay que hacer una mención especial también a lo que es el TNFD que es el grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con la naturaleza su homólogo es el TCFD que es un grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el cambio climático vale, hay muchísimas compañías que llevan muchos años ya pues estimando cuáles son sus impactos la evaluación de los riesgos y las oportunidades asociadas al cambio climático que ya están intentando empezar a cuantificar su impacto el impacto financiero del cambio climático en la compañía para diferentes escenarios climáticos y para diferentes horizontes temporales la ley de cambio climático y transición energética en España estableció la obligatoriedad de las empresas que tienen que publicar información no financiera de que incluyan un informe sobre riesgos y oportunidades de cambio climático y aunque la ley ya desde hace un par de años dejó en el aire que estos informes tendrían que prepararse cuando se publicara un real decreto que regulase su contenido y ese borrador del real decreto se publicó ahora hace un par de meses y bueno ya va parece que ya va a exigir bueno señalaba ya incluso que para 2022 aunque las cuentas ya se hubiesen formulado las empresas tenían que publicar este informe aunque parece que no tiene mucha base jurídica pero probablemente a partir de 2023 ejercicio 2023 a publicar en 2024 las empresas van a tener que empezar a publicar ya ese impacto financiero del cambio climático en la compañía cosa que están todas las empresas temblando porque es que no hay métricas muy establecidas a nivel Europa estas exigencias vienen a partir del 2025 26 aunque se dan unos años de un periodo de transición y en España parece que va a ser mucho más exigente para las empresas españolas bueno pues igual que existe este TCFD que ha arrastrado todo esto que al final se ha metido en la regulación tenemos el TNFD que está orientado a la naturaleza al final es un marco son recomendaciones de divulgación pero son tan exigentes que al final se convierten en recomendaciones de gestión porque si a una empresa le dices oye divulgame o reporte información a rendición de cuentas sobre estos temas pero no los estás gestionando lo primero que tienes que hacer estoy gestionando esto y si no lo estoy gestionando ponerte manos a la obra el TNFD está teniendo mucha aceptación por parte de las empresas y nuevamente el sector financiero está tirando mucho del carro hay muchos compromisos ya adquiridos de reportar información en base a esta guía cuando se publique definitivamente porque ahora mismo está en versión borrador en este contexto en este contexto cuál es otro de los drivers que por supuesto hay que tener en cuenta bueno pues los analistas ASG o los proveedores de ratings ESG o los proveedores de información ESG cada vez hay más compañías que evalúan el desempeño de las organizaciones tanto en el ámbito ambiental social o de gobierno y que permite comparar el desempeño de las organizaciones en estos ámbitos y cada vez más se ve que en estos cuestionarios que ellas utilizan para evaluar el desempeño de las compañías se están introduciendo cada vez más cuestiones relacionadas con la gestión del capital natural por supuesto temas de cambio climático desde hace muchos años pero cada vez se pregunta más sobre áreas naturales protegidas o afectadas impactos en ecosistemas de alto valor ecológico incluso ya hay algunos analistas ESG que han lanzado un cuestionario específico de capital natural que esto permite al final tener un ranking específico del desempeño de las compañías en esta variable algo que parecía impensable hace 10 años y como último driver a destacar por supuesto la regulación yo cuando empecé en esto de la sostenibilidad era algo voluntario íbamos a las compañías a convencerlas de que gestionar los riesgos y las oportunidades ambientales, sociales y de gobierno tenía un impacto positivo en el desempeño financiero de que había que gestionar esos riesgos pero ahora ese discurso ya no es necesario tenerlo ha pasado de ser algo voluntario a ser algo regulatorio hay muchísimos requerimientos la Unión Europea ha sido muy proactiva en el desarrollo de estrategias de marcos normativos de directivas de reglamentos de aplicación directa yo no he llegado perdonad a la mesa de esta mañana pero seguramente pues he hablado que ya lo ha citado ahora José Luis pues del del European Green Deal que es un un marco de actuación muy ambicioso del que derivan muchas estrategias como está la estrategia de biodiversidad para 2030 o la estrategia de la economía azul que seguro que se ha comentado esta mañana no solo hay requerimientos a nivel de gestión también a nivel de reporting y que ya están hoy en día que muchas empresas ya tienen que dar respuesta pero bueno eso podemos comentarlo más adelante pero bueno en resumen la gestión de la biodiversidad de los ecosistemas ha tenido un impulso brutal en los últimos años el catalizador más importante probablemente ha sido el cambio climático pero también todo el foco de atención que hay de la sociedad científicos inversores accionistas analistas las empresas del sector de la economía azul tan vinculadas a ese recurso del capital natural desde luego tienen que ponerse manos a la obra pues para garantizar pues la sostenibilidad y la resiliencia del sector ¿no? en sí mismo Muchas gracias la verdad que tienes toda la razón también sobre todo cuando dices que hemos pasado de una parte que era como voluntaria lo hago porque voluntaria a que lo vean necesario y lo que exigen realmente a la ordenanza es decir dime cuáles son las reglas dime qué métricas dime de qué forma puedo hacer esto es decir cómo debo hacerlo para que realmente tenga relevancia lo que estoy haciendo que es lo que fundamentalmente también piden en eso yo creo no sé luego lo comentamos también ha tenido su parte importancia quizá los ODS que han tenido mucho mucho más éxito que los ODM antiguos que eso no tuvieron ningún éxito los pobres y luego también yo creo que esa esa visión de la importancia del capital natural que nos dice o que nos llevaba diciendo los informes del Foro Económico Mundial durante mucho tiempo en el cual a día de hoy de los cinco de los diez principales riesgos para el desarrollo de la economía a largo plazo entendiendo por ello largo plazo como diez años los cuatro primeros son ambientales y en ellos está la pérdida de biodiversidad los fenómenos climáticos extremos y en cambio climático nos hemos encontrado con que ya dividen ya no es cambio climático sino es fracaso de las políticas de adaptación y fracaso de las políticas de mitigación lo cual se une también con que el centro de resiliencia de Estocolmo nos diga que de los nueve principales límites planetarios que no debemos de superar ya hemos superado cinco cambio climático pérdida de biodiversidad ciclo biogeoquímico que eso me preocupa mucho de nitrógeno y del fósforo y cambios de ocupación del suelo todos ellos de una forma u otra relacionados también con el desarrollo de la economía azul que me parece fundamental y fíjate simplemente por decir una anécdota más en este sentido el ver eso de que ya no hablan de no producir impacto neto cero sino que hablan de producir impacto positivo y pasar de que los bancos que analizando memoria de sostenibilidad con observatorio de la RSC que lo hago de forma regular de decir que ellos no tienen ninguna responsabilidad en biodiversidad ahora a decir que tengo que decir lo que hago para estar conservando una evolución que yo creo que es importante y dentro del desarrollo de la economía azul más todavía seguiremos profundizando en estas cosas no sé si te parece la siguiente ronda y volvemos a ti Javier ¿qué aproximaciones podríamos aplicar para garantizar la sostenibilidad en el sector? hemos visto bueno como ha trabajado y como se ha desarrollado el puerto hemos visto ese marco primero que utiliciese hemos visto como la empresa está trabajando y ahora rizo al rizo ¿qué aproximaciones podemos utilizar para el sector? Bueno quizás pecando de reiterativo yo creo que lo que hay que dejar claro es que el margen de maniobra es cada vez menor y el problema antes lo comentaba nuestro vamos Eduardo Eduardo pues que efectivamente que cada vez hay hay menos tiempo hay que hacer más es como una pescadilla que se muerde la cola nunca mejor dicho porque porque conforme no vamos haciendo los deberes en tiempo el problema se va agrandando y y las medidas tienen que ser más estrictas y peores y más costosas y con más efectos sobre la sociedad yo creo que estamos en un momento extremadamente complicado en el ámbito climático no estamos progresando adecuadamente y esto hace que nuestras políticas hoy tengan que ser muy duras pero menos duras de las de mañana si no si no actuamos y esto implica pues pues varias cosas ¿no? primero que 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 tenemos que que colaborar todos como también se decía antes que tenemos que pensar que esto no es un camino fácil ni mucho menos ¿no? y ahí podemos enganchar después con con la cuestión de la transición justa ¿no? es un camino de piedras que tenemos que seguramente pensar mucho más en adaptación muchísimo más y porque yo sinceramente creo que que nuestras posibilidades de mitigación en el ámbito climático pero también en otros ámbitos como la biodiversidad o como como otro tipo de contaminantes pues pues cada vez cada vez son son menores ¿no? en términos de de cumplir objetivos y quizás algo que no que no comenté antes y son los aspectos internacionales que antes claro Silvana pues comentaba claro aquí tenemos pues un montón de regulaciones un montón de de cuestiones en en funcionamiento en la Unión Europea pero claro esto no sucede a nivel global ¿no? y hay muchas zonas que están completamente desreguladas y este es un este es un gran problema de hecho pues determinados aspectos del sector pesquero pero sobre todo el sector marítimo el sector de transporte marítimo es un sector que que tiene un carácter internacional que está fuera pues incluso del de los mecanismos del del acuerdo de 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 París ¿no? y y tenemos el limo que que no está funcionando nada bien la organización marítima internacional de la de la ONU ¿no? y que está basada pues en un funcionamiento pues más bien de 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 forma voluntaria ¿no? y yo creo que quizás eh lo primero que tenemos que dejar claro es ante esta situación tan compleja ante este margen de maniobra que es menor y y más limitado pues las aproximaciones voluntarias eh han de jugar seguramente un papel en el sentido que que antes decía Eduardo todos estamos en el mismo barco y tenemos que colaborar todos pero bueno voluntariamente pues seguramente no 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 lleguemos y hay gente que no quiere hacer nada además ¿no? entonces yo creo que lo primero que tenemos que que dejar claro es que necesitamos seguramente mucha más regulación mucha más intervención pública necesitamos eh cubrir esos esos agujeros que a nivel internacional existen eh y necesitamos involucrar a todos eh los países también incluso pues en vías de desarrollo o o o emergentes ¿no? y para eso pues necesitamos eh seguramente pues poner a su disposición tecnologías muy baratas que bien para la adaptación o bien para la mitigación eh les permitan avanzar ¿no? no podemos pretender que estos países pues eh actúen eh como si fueran nosotros ¿no? es es imposible ¿no? yo creo que esto es es muy importante pero esto también puede dar juego para defender nuestras políticas aquí ¿no? porque si tenemos políticas europeas que funcionen correctamente y que nos dan tecnologías pues por ejemplo para el sector pesquero que después son aplicables en en países africanos en países asiáticos que no tienen los medios que tenemos nosotros pues vamos a estar colaborando a la solución del problema yo creo que esto es también muy muy importante para esta gente que dice bueno pues en Europa ya hemos hecho demasiado ya estamos haciendo demasiado ahora le toca al resto no tenemos que hacer mucho para para también tenemos responsabilidades históricas tenemos que hacer mucho pues para eh demostrar que ciertas políticas funcionan y sobre todo para poner mecanismos de mitigación y adaptación baratos para el resto del mundo ¿no? yo creo que que el voluntarismo como decía no no tiene un recorrido limitado y tenemos que eh introducir medidas que después eh pues no tienen que ser impuestos todas no tienen que ser regulaciones convencionales tienen que ser a lo mejor pues medidas que obliguen al mundo empresarial o que obliguen pues a a determinados agentes a hacer cosas ¿no? pero si tú pretendes que el mundo empresarial actúe de motu propio bueno pues pues va a ser difícil ¿no? y podemos acabar en greenwashing podemos acabar en cosas muy raras que no nos lleven a nada ¿no? eh ¿qué tipo de políticas públicas tenemos? bueno pues yo creo que 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 tenemos eh primero políticas públicas de adaptación van a ser muy importantes políticas infraestructurales a gran escala de proteger pues zonas portuarias zonas costeras eh zonas de marisqueo eh políticas que seguramente nos ayuden a proteger la biodiversidad en determinadas zonas pues creando reservas eh eh políticas que nos ayuden pues a proteger a lo mejor zonas de marisqueo también ¿no? ¿no? lo que decíamos antes eh pero son infraestructurales en realidad ¿no? y y aquí va a haber gasto público que pues va a haber que que financiar también en este sector ¿no? eh sobre las medidas de mitigación pues aquí tenemos bastante que hacer ¿no? tenemos por un lado las regulaciones convencionales pues nosotros podemos exigir pues un determinado tipo de combustibles como se acaba de aprobar a nivel europeo como seguramente habréis discutido o discutiréis más adelante ¿no? pues el sector marítimo tiene que utilizar unos combustibles más mejores ambientalmente más eficientes entonces podemos eh introducir también eh medidas a lo mejor de una limitación eh de la velocidad para el transporte marítimo ¿no? que nos permita pues una un transporte más coste eficiente ¿no? en términos ambientales también eh podemos hacer prohibiciones también podemos obligar a a los barcos a tener determinadas tecnologías podemos eh subvencionar también el cambio de esas tecnologías ¿no? es decir aquí hay bastante bastante actuación desde el sector público que se se puede hacer ¿no? a nosotros los economistas nos gusta mucho la incentivación nos gustan mucho los precios ¿no? y yo creo que buena parte de 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 las políticas en el ámbito marítimo que se están proponiendo en el ámbito climático tienen que ver con esto después podemos entrar un poco más en detalle pero por ejemplo el sector marítimo está dentro del ETS del sistema del mercado europeo de comercio de emisiones eh también se está intentando incorporar el sector marítimo en en el paquete Fit for 55 que es preparados para el 55 no es el año 55 sino una reducción eh a 2030 muy intensa de las emisiones a nivel europeo bueno pues esto implica más fiscalidad de los combustibles utilizados por el sector pesquero por el sector marítimo eh después podemos hablar un poco de esto ¿no? la la clave aquí es bueno esto se va se va se va a poder transferir a los a los a los consumidores debería poder transferirse deberíamos poder tener además eh un uso de esa recaudación pues por ejemplo para el sector pesquero para hacer cambios importantes en sus infraestructuras en en los buques es decir ese dinero que faltaba que decía antes Eduardo que no existía bueno pues tenemos que sacarlo de algún lado puede venir de fiscalidad en este sector y en otros sectores porque no nos olvidemos este sector eh va a necesitar de gran fiscalidad sobre el resto de sectores también porque si nos encontramos con impactos climáticos muy fuertes su propia existencia está en en duda ¿no? y esto exige que transportistas por carretera el sector de aviación que pague por los daños que está causando también al sector pesquero pero eso quiere decir que el sector pesquero el sector marítimo también tiene que jugar su papel ¿no? un poco lo que decía antes de manera que la fiscalidad y en general los precios tienen que jugar un papel muy importante y los precios también pueden jugar un papel importante en la protección de la biodiversidad recordemos que la biodiversidad como decíamos antes está perdiendo esa gran escala es la base de muchas actividades pesqueras y no solo actividades pesqueras aquí tenemos un montón de biotecnología ¿no? asociada en Galicia asociada con con esto si esto se pierde bueno pues tenemos unas unas capacidades menores de cara al futuro y a lo mejor tenemos un montón de cosas que no vamos a poder desarrollar en el futuro ¿no? yo creo que que tenemos que introducir también pagos asociados a esta biodiversidad y muchos de estos pagos no tienen que ver con estos mercados de carbono que tenemos donde se va a introducir pues 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 la obligación de que este sector marítimo entre ¿no? y que pues a la hora de de pagar por sus combustibles tenga que tener en cuenta esas esas emisiones asociadas a esos combustibles y recordemos que el ETS el sistema europeo de comercio de emisiones tiene unos precios ya muy elevados ¿no? estamos pues 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 por encima de los 100 euros hemos estado pues con precios muy 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 altos y seguramente van a seguir subiendo porque es un mercado que se vincula con esa transición a la a las emisiones cero del año 2050 eso quiere decir que que la oferta de permisos va a ir disminuyendo ¿no? y esto para el sector de la aviación o para el sector del transporte que se introduce en él va a tener implicaciones claras ¿no? pero esta este pago por biodiversidad tiene que ver más con protección de determinados hábitats muchos de ellos en 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 países en desarrollo y demás que tendremos que que introducir y que tendrán que encarecer esos productos pesqueros y tendremos que también eh estar dispuestos a pagar más por ellos ¿no? porque realmente es 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 un producto que que es muy escaso que y que necesitamos bueno pues pues que los precios reflejen su su valor real ¿no? yo creo que eso también es algo que tenemos que que sacar de toda esta cuestión y que finalmente puede beneficiar al sector pesquero ¿no? es decir no se trata de que si tú te enfrentas a a a poblaciones menguantes a regulaciones más estrictas eh tú seas el el pagano por así decirte de esto sino que tú puedas transferir y que debas transferir esto hacia los consumidores finales sean otras empresas o sea el 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 consumidor pues 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 familiar eh bueno yo creo que quizás podemos hablar también de 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 recursos que pueden venir de la aplicación de estas medidas regulatorias para mitigar sus efectos distributivos sobre familias sobre sobre trabajadores pero también recursos que nos permitan desarrollar tecnologías limpias lo antes posible ¿no? eh tanto en iMASDE que permitan que esas tecnologías que no están hoy disponibles y que son muy costosas eh como en sistemas que nos permitan subvencionar esto es decir ¿cómo hemos conseguido introducir las renovables en el sector eléctrico? pues con 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 eh subvenciones a grandísima escala bueno pues pues tendremos que hacerlo con el sector pesquero también tendremos que que cambiar esa flota porque no no es admisible una flota pues pues muy ineficiente muy contaminante eh eh porque usan unos eh unas tecnologías eh bueno pues 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 tendremos que invertir en esto a gran escala y el dinero tendrá que venir pues seguramente de 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 fuentes presupuestarias vinculadas a a las políticas climáticas en muchos casos ¿no? la verdad que hay muchas cosas de las que has comentado esa necesidad pero un poco una mezcla de todo habrá que hacer medidas más restrictivas también más prohibitivas de cosas que no hay que hacer aparte de 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 esas medidas como dices ¿no? de 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 apoyar el desarrollo ¿no? y me interesa mucho también esa esa parte del reto global claro realmente por ejemplo yo pongo solución al transporte marítimo en el puerto de Vigo si no hay una cosa si no hay una medida internacional que me regule todo estoy haciendo las cosas a media ¿no? y en ese sentido también cuando estabas hablando ¿no? de esa no ha llegado a hablar de la fiscalidad creo que lo veremos luego pero sí esa generación de nuevas herramientas digamos como es ese tú lo has llamado pago por diariosidad que es similar a lo que es el pago por servicios ambientales ¿no? al fin y al cabo que se viene desarrollando mucho también ya en América Latina y en ese sentido fíjate había en la reunión que se estaba haciendo previa a la copa ahora en 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 París que que realizó Macron el presidente de Colombia eh pedía que se hiciera una condonación de la deuda que tienen por servicios de cambio climático bueno yo no lo veo mal sería un como un aspecto de pago por servicios ambientales pero me quedo más más que condonar solamente la deuda me quedo con otra cosa que te has comentado tú es decir más que perdonar dinero simplemente transfiere tecnología transfiere capacidades transfiere conocimiento para que el desarrollo realmente luche contra los problemas estructurales que pudiera tener esa economía para desarrollarse de forma como queremos ¿no? realmente en ese sentido luego profundizaremos eh si si quieres en los temas estos de de la fiscalidad que me interesa mucho aunque yo sé que son peñagudos pero me interesa mucho vuelvo contigo Eduardo vale hemos visto la parte pesquera pero me gustaría ver también con respecto a la actividad portuaria ¿no? ¿cuáles consideras que son en tu opinión las principales medidas ¿no? que se pueden eh principales o indispensables medidas para conseguir que los puertos sean sostenibles a ver no es fácil lo que te acabo de lanzar una pregunta vamos complicadísima y antes de contestarla voy a elegir una ah sí otra cosilla justo una cosa que quería decir disculparme esto es un diálogo por lo tanto si hay cosas que queréis reforzar de los compañeros o decir los compañeros de lo anterior porque como estamos en una economía global ya hablamos de economía global eh el 75% del producto que entra del pescado que se consume en Europa es de importación ¿qué huella de carbono tiene un producto de acuicultura china que entra en Europa? y ¿qué huella de carbono tiene un producto de un barco pequeñito de vigo que entra en el puerto y se consume en el restaurante de al lado? el de vigo prácticamente nada y el otro una barbaridad es más fácil atacar a las flotas europeas que a las flotas chinas a las flotas japonesas y a las flotas ¿qué huella de carbono tiene un producto que viene de Namibia que viene de Chile que viene de Sudáfrica comparado con el producto nacional que entra en nuestros barcos? ya sé que no es decir y tú también nosotros tenemos que hacerlo pero Europa tiene que darse cuenta de que nosotros nos estamos regulando y muchísimo pero lo que no puede ser es que nosotros nos regulemos y tengamos una legislación muchísima más laxa para todo lo que tenga que ver con China a la que no se atreven a mirarle a los ojos y con Japón la flota de vigo de pez espada la están acribillando con el tema de CITES CITES es una organización que decide qué productos hay que poner en la lista sospechosa Tintorera Tintorera es un escualo un tiburón y como estamos en una sociedad que es una hipocresía realmente resulta que la tintorera es un tiburón y en tiburón la gente ya piensa en flipper en no sé qué y en no sé cuánto y estamos haciendo mascotas de pescado que son alimentos resulta que la tintorera que está en condiciones de rendimiento máximo sostenible que no tienen ningún problema de sostenibilidad pero la identifican con un tiburón la meten en CITES ¿por qué la meten en CITES? porque Panamá que tiene dos tarjetas amarillas de pesca ilegal le interesa montar una gran cumbre sobre la sostenibilidad y meter la tintorera para decir nosotros hay que poner el ojo en la tintorera y a quién jode y perdón por la palabra a la flota de Vigo a la flota de La Guardia a la flota de Vurela a la flota de Celero que pesca sin hacer fining nunca lo hizo fining es cortar la aleta quedarse la aleta y tirarle el cuerpo la flota española jamás hizo fining la flota china la flota japonesa hacen fining entonces hablemos con el corazón abierto o sea hablemos a cuerpo abierto y no estemos compaños calientes antes decías el banco que miedo cada vez que se dice que Noruega va a ser ejemplo de algo Noruega lo que es es ejemplo de una gran campaña publicitaria con muchísimo dinero detrás el producto el pescado todo el mundo dice el pescado es muy caro es una leyenda urbana que es mentira depende de la época del producto hay sardinas hay no sé qué hay más ruza baratísima en determinadas épocas del año el producto que más se consume ahora mismo en España y el que más subió es el salmón noruego salmón que es de acuicultura y el más caro de todo 20 y pico euros el kilo que tiene detrás Noruega yo la primera vez que fui a Noruega me quedé muerto porque pensé que Noruega era ejemplo de sostenibilidad y lo único que vi Noruega fue plataformas petrolíferas pescado de acuicultura con unas campañas bestiales porque tú ves una campaña del salmón noruego y lo único que ves son fiordos y unos paisajes maravillosos con salmones saltando saltando a dónde a una granja a una red y alimentados que yo no digo que no haya que tener acuicultura porque la producción de pescado salvaje no llega para el mundo con lo cual hay que aportar proteína de pescado y nosotros aportamos la proteína animal más sostenible con la menor guaya de carbono entonces Noruega ejemplo de qué dices los bancos noruegos van a ser el ejemplo no me lo creo no me lo creo porque llevo 30 años y soy miembro de dos comisiones europeas de la comisión europea de pesca y sea como negocio Noruega y lo que vende Noruega y lo que hace después Noruega tiene coches eléctricos y petróleo en sus mares tiene eólicos marinas y vende pescado de acuicultura y ahora vamos a lo otro que hay que hacer en los puertos políticas estrictas de reciclaje políticas estrictas de del tema de aceites políticas estrictas del tema de de las cajas de los envases a los que a todo el mundo le cuesta muchísimo ponerle el cascabel al tema del del por spam ya llevamos 20 años diciendo el año que viene está eliminado el por spam en la comercialización de pescado mentira el por spam supone un problema enorme de destrucción un problema enorme de de polución iba a decir de contribución a la destrucción del medio ambiente y no hay no hay valor suficiente como para retirarlo porque hay muchos intereses creados entonces hay que llevar políticas agresivas y hay que echarle valor para el tema de los envases igual que en un determinado momento se reguló el tema de la madera y se dijo hasta aquí el tema de la madera en el tema del pescado porque no porque no lo mismo en el tema de la comercialización de pescado que sigue haciéndose mayoritariamente con el tema de por spam y después que hacemos nosotros nosotros tenemos un gran acuerdo con ecoembes nuestros barcos traen todos los residuos de redes que se encuentran no las que llevan incluso los de palangre de plásticos de botellas de no sé qué porque el problema es global sí 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 tú puedes decir a un niño en Vigo que no puede tirar una botella de agua en Samil al mar porque eso supone destruir el medioambiente pero las botellas que nos encontramos no sólo son de Vigo también son de Ghana y también son de Marruecos y también son de Sudáfrica y hasta que entendamos que el mundo es global porque el mar es global no está solucionado y ya digo que yo soy el primero que dice que hay que contribuir con tu granito de arena y nosotros nuestros barcos traen todos sus bolsas de plástico del plástico de las redes de no sé qué y tal tenemos contenedores en el puerto que hace reciclaje y luego contribuimos a ECOALF que es verdad o es mentira lo de ECOALF no lo sé seguramente una parte es buena y otra parte no tanto pero yo no estoy aquí para cuestionar a nadie lo que es es caro ECOALF es caro bueno yo tengo el 20% por ser proveedor pero es verdad que 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 todos tenemos que hacer cosas en ese sentido o sea tenemos que concienciar a nuestros lo poco que podemos a nuestros armaduras hace muchísimos años les dijimos estáis haciendo un montón de cosas que sólo con que lo anotéis y lo demostréis podéis tener una certificación de sostenibilidad como tiene la flota de palangra de celero que es la de FLEM que significa eso decía los niños nosotros ya no que no puedes tener incidencia con aves entonces tienes que poner unas pajareras y unos inhibidores para el cama de las aves no puedes seguir matando tortugas no puedes coger delfines no puedes llevar ilegales en los barcos pero yo no quiero una declaración jurada de un armador quiero que la certificadora me pida los teces de los barcos porque yo tengo un 60% de indonesios en los barcos y de filipinos yo me refiero a la flota de celero yo no tengo nada entonces hazme compruébame que mi flota no es ilegal y que tiene unas condiciones dignas porque cuando hablamos de sostenibilidad resulta que solo pensamos en recursos la sostenibilidad tiene tres patas y hasta que lo entendamos estamos muertos sostenibilidad de recursos sostenibilidad económica y social la gente tiene que tener condiciones dignas y si no no funciona y tiene que tener contratos dignos y tiene que tener una seguridad social digna y un futuro digno y si no estamos muertos no sirve no sirve todo no sirve pescar un recurso que sí que tiene rendimiento máximo sostenible con ilegales pues existen así de flotas China está demostrado que tiene flotas en las que parte de la condena de gente que tendría que estar en una cárcel está haciendo trabajos en los barcos esa es su condena su condena es estar en un barco pero ese señor manda pescado y compite conmigo en Europa barcos de larga distancia que tienen once trabajadores y de alta cinco pero compiten con los barcos de Vigo y con los barcos de La Guardia y con los barcos de Burelia y con los barcos de Acelero cuando venden su producto en Vigo ¿de qué estamos hablando? estabas intentando hacer una transición una transición justa hay que hacerla y hay que seguir trabajando en Europa pero el mundo también totalmente y a China le hay que mirar a los ojos ya es difícil no es fácil a ver si tú hasta la vista en Rusia Rusia el PIB de Rusia es como el de España Rusia no le interesa a nadie Rusia tiene una gran capacidad bélica pero nada más el PIB es como el de España que miren a China lo que pasa que China hay que tener huevos para mirar a China que miren a Estados Unidos que miren a países con los que te puedes pelear tú no te puedes pelear con un niño de tres años y tienes 25 vamos a continuar si te parece bueno ha sacado muchas cosas que si queréis podemos decir aquí porque ha abierto el melón para debatir todo lo que queramos y más pero no vamos muy bien de tiempo también hay que decirlo pero es normal en estos foros ya sabéis no vamos a ir muy bien de tiempo si quería seguir contigo Silvana bueno ha dicho cosas también que te ha hecho tibiotamente alusión pero que sí que que nos comentes un poco esa información que se demanda por parte de las empresas para dar respuesta porque claro una cosa es lo que yo hago pero otra cosa es transparencia es lo que yo hago que es lo que se demanda ahora fundamentalmente a las empresas para luchar contra ese greenwashing del que también hablaba Javier y ya lanzo si queréis las dos preguntas para cerrar Silvana que y luego si me gustaría cerrar un poco con esta parte de fiscalidad que yo sé que soy muy pesado con esto pero es que me parece fundamental cuando queréis ya directamente cuando acabe Silvana te doy paso a ti vale Javier pues como habíamos comentado los requerimientos a nivel de gestión que parten de la Unión Europea cada vez son mayores pero más aún los requerimientos en materia de reporting no hay día que no salga un marco voluntario o requerimientos nuevos derivados de directivas o reglamentos de la Unión Europea hoy por hoy las empresas los consultores es que es prácticamente imposible estar al día y la máquina va tan rápido que las compañías no les da tiempo interiorizar eso en sus sistemas de información actualmente las compañías deben dar respuesta a los requerimientos de la directiva de información no financiera que se transpuso en España como la ley 11 barra 2018 y como hablábamos aunque son requerimientos de reporting al final tiran y consiguen convertirse en requerimientos también de gestión hoy por hoy empresas de más de 250 empleados que cumplen unas características económicas tienen que preparar un estado de información no financiera que se incluye dentro del informe de gestión o se presenta como un documento separado pero que tiene los mismos plazos de formulación aprobación que las cuentas anuales que se deposita en el registro mercantil que los administradores de las compañías deben firmar este estado de información no financiera para responder a la veracidad de la misma y que además se exige que un verificador independiente verifique esos datos ya no es solo que las compañías lo reporten sino que los administradores se tienen que responsabilizar de esa información que se está publicando y un externo verificarlo ¿cuáles son esos requerimientos? bueno pues en relación con la biodiversidad medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad impactos causados por las actividades o las operaciones en áreas protegidas emisiones de CO2 medidas implantadas para adaptarte al cambio climático porque muchos negocios van a tambalearse en los próximos años debido a esos riesgos físicos riesgos regulatorios que derivan de este cambio climático metas de reducción muchas compañías han establecido compromisos incluso los organismos la propia Unión Europea de vamos a ser neutros en climático tal año pero probablemente la gente que ha establecido esos compromisos no estará cuando lleguemos a ese punto y entonces la gente se pregunta muy bien tenemos esos compromisos pero como los vamos a alcanzar que metas vas a establecer a corto plazo y que plan de transición tienes para llegar a ese compromiso también hay requerimientos sobre el consumo de agua de materias primas consumo de energía uso de energías renovables las medidas de eficiencia energética que la compañía implanta para conseguir esa reducción de consumos requerimientos que tienen que ver con la economía circular con emisiones que afectan al medio ambiente que no son solo las del cambio climático que hay otras más que se habla poco de los óxidos nitrosos y de otro tipo de emisiones emisiones de ruidos contaminación lumínica y en general muchos requerimientos sobre cuáles son los efectos de la actividad de la compañía en el medio ambiente ahora en un futuro que certificaciones ambientales dispone la compañía que recursos tiene la compañía para gestionar el medio ambiente que provisiones o riesgos ambientales tiene también la compañía para cualquier accidente o impacto que se pueda producir vamos los requerimientos de esta ley 11 barra 2018 fueron una gran revolución pero ahora viene el gran reto porque esta directiva de información no financiera de la que derivaba esta ley ya se ha publicado la directiva que la sustituye que es la Corporate Sustainability Reporting Directive que comentaba antes José Luis la directiva de información corporativa en sostenibilidad que supone un salto cualitativo y cuantitativo brutal para las compañías o sea esta directiva viene acompañada de unos estándares europeos comunes que el número de requerimientos no sé si pasamos de 70 requerimientos de la ley estamos hablando a lo mejor de mil requerimientos en esta directiva de información no financiera salto cualitativo no solo en indicadores sino también en información cualitativa que tiene que ver con estrategias objetivos métricas impactos y dependencias riesgos y oportunidades para todos los aspectos que contemplan estos estándares europeos es de verdad un gran reto las compañías ahora mismo no están preparadas para dar respuesta a todos estos requerimientos y esto casi que es para allá la directiva se aprobó en noviembre del año pasado y los estados miembros tienen 18 meses para transponerla en España hace un mes o mes y pico ya se publicó el anteproyecto de ley abierto a consulta pública pero bueno la convocatoria de las elecciones ya ha dado freno a todo este desarrollo regulatorio y seguramente no se aprobará hasta el año que viene pero el plazo de aplicación ya lo establecía la directiva y es que el ejercicio de 2024 a reportar en 2025 las empresas cotizadas y financieras tendrán que ya dar respuesta a todos estos requerimientos que se supone que son las más preparadas pero en el año 2025 a reportar en el 2026 todas las grandes empresas es decir aquellas que cumplan dos de estos tres requerimientos más de 250 empleados más de 20 millones de activos o más de 40 millones de facturación la exigencia de requerimientos además no se va a quedar ahí la comisión europea ya ha dicho que además de estos estándares comunes que suponen estos mil requerimientos de los que hablábamos va a publicar también unos estándares europeos sectoriales para 40 sectores que 40 sectores son muchos sectores va a hacer bastante zoom y esto se esperaba que por el calendario de aprobación estuvieran el año que viene pero seguramente se irán a 2025 ¿sobre qué aspectos hablan estos SRS? pues clima, aire, suelo, agua, recursos marinos, biodiversidad bueno también aspectos sociales por supuesto y de gobierno pero centrándonos en la gestión del capital natural en todos estos ámbitos destacar también no podíamos no hablar del reglamento de la taxonomía europea ¿vale? el reglamento de la taxonomía europea al final es una herramienta que ha desarrollado la Unión Europea que permite clasificar las actividades de una compañía como sostenibles o no sostenibles al final eso permite dirigir los flujos económicos a aquellos proyectos y actividades que se consideran sostenibles y garantizar de esta forma la transición hacia una economía baja en carbono que a su vez debe de ser justa que lo hemos comentado esta mañana varias ocasiones al final el reglamento de taxonomía obliga a las compañías a reportar cómo sus actividades están alineadas con los objetivos los seis objetivos de la Unión Europea mitigación del cambio climático adaptación del cambio climático transición a una economía circular protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos y prevención y control de la contaminación ¿esto qué quiere decir? bueno pues que las compañías tienen que publicar el porcentaje de alineamiento de sus ingresos de su CAPEX y de su OPEX que está alineado con estos objetivos de la Unión Europea y para ver si está alineado o no hay que ver si se cumplen una serie de criterios técnicos muy complejos de contribución sustancial por ejemplo yo siempre pongo este ejemplo para los coches eléctricos los criterios técnicos son tan ambiciosos y tan complejos que parece que un coche solo del mercado cumple ahora mismo esos criterios de considerarse alineado con las políticas de la Unión Europea eso criterios de contribución sustancial y también no causar un daño significativo en otros objetivos o sea no tendría sentido que si una nuclear desde luego tiene una contribución sustancial a la mitigación al cambio climático porque no tiene emisiones de CO2 pero no tendría sentido no evaluar si no causa un daño significativo también pues por los residuos que genera por la contaminación que genera un poco esta visión y además en el reglamento de taxonomía también se incluye el cumplimiento de unas salvaguardas mínimas sociales hay que tener siempre esa visión social también en todos estos avances el reglamento de taxonomía por ahora aplica solo las cotizadas y empresas financieras y además han tenido un calendario un poco que ha ido progresivo en el 2022 reportaron para algunos objetivos de clima este año 2023 para el alineamiento con esos objetivos de clima en 2024 para otros objetivos en 2025 también hay dudas de que va a pasar con las empresas grandes porque la directiva de la que derivan la CSRD y la ley que se transponga en teoría las grandes aplicará ejercicio 2025 para reportar en 2026 pero desde KPMG bueno mi opinión personal es que tengo dudas de que realmente sea una aplicación absoluta más que a plazos porque si las cotizadas han sufrido muchísimo para dar respuesta a estos requerimientos porque son criterios muy complejos porque los sistemas financieros no están preparados hay que tirar de contabilidad analítica aunque tires de contabilidad analítica a veces no eres capaz de hacer ese zoom que necesitas para llegar a esos importes que están alineados con esos criterios o incluso tienes que pedir información a tus proveedores vamos es súper complejo entendemos que no que no se reportará que no se exigirá en un único año dar respuesta a todos esos requerimientos a las empresas grandes y ya por último comentar que lo citaste tú antes la Corporate Sustainability Due Diligence la adictiva de CS3D que se conoce que es verdad que exige que las empresas tengan un sistema de vida de diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente pero también a lo largo de toda la cadena de valor es decir la cadena de suministro es fundamental hay que empezar a trabajar la cadena de suministro y es algo que pasa mucho en el sector de la economía azul esta directiva ya debería de haberse aprobado es verdad que ahora la adoptó el Consejo Europeo pero no está de acuerdo ni la visión de la Comisión ni con el Consejo ni con el Parlamento entonces ahora empieza una fase de negociación que durará un año y que a ver probablemente se aprobará el año que viene pero hay mucha discordia entre el ámbito de aplicación meter al sector financiero no responsabilidad de los administradores qué significa cadena de valor bueno muchas cosas en el aire que habrá que ir viendo cómo evolucionan pero que serán impactos y requerimientos otra vez para todas las organizaciones y la cadena de suministro sobre todo que es muy importante ese cambio de foco en la importancia de la cadena de suministro no solamente eres responsable de tus impactos donde produces sino de dónde tienes también tus materiales y dónde acaba realmente tu producto final ¿no? que es fundamental aplicando lógicamente ese concepto de análisis de ciclo de vida terminamos contigo si no sé estamos fuera de tiempo un par de minutos estamos fuera de tiempo pero yo quiero que bueno pues a ver yo formé parte de un comité de expertos que nombró el gobierno hace un par de años o algo más de un par de años para elaborar un libro blanco sobre reforma fiscal y lo presentamos el año pasado muy mal momento justo después de la invasión Ucrania yo creo que tiene muchas implicaciones bueno era un libro blanco importante porque el gobierno lo puso como parte del PRTR es decir no era un libro blanco más de los que bueno que son importantes los que encargaron los diversos gobiernos españoles pero este era condicionado a la recepción de esos miles de millones a entre otras muchas cosas pero a la elaboración de este libro blanco y el gobierno pues pidió una serie de cuestiones a tratar pues imposición de sociedades imposición patrimonial y ambiental yo creo que la parte ambiental que yo estuvo un poco pues dentro del comité que era un comité académico fundamentalmente de economistas y de juristas pues tuve yo un poco en esa parte ambiental que es lo que me dedico yo en mi investigación desde hace muchos años bueno yo creo que que en este capítulo que tiene 150 páginas es muy muy completo muy 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 amplio con muchas propuestas con simulaciones con una literatura detrás académica es decir está todo fundamentado yo creo que tiene tiene implicaciones para lo que hemos estado hablando y quizás también para lo que antes comentabas tú es decir bueno pues aquí tenemos que crear una especie de 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 campo de juego equilibrado para todos y yo creo que la comisión está en bueno las instituciones europeas están por esto dentro del paquete climático está esta justa en frontera que no está pensado para estas cosas del sector pesquero pero que se puede llevar aquí también porque no tiene ningún sentido lo que decías tú y yo creo que además si se aplican bien estas reformas estas políticas regulatorias y de precios de las que hablábamos antes pues efectivamente un sector con una huella de carbono con una huella ambiental más baja se va a ver beneficiado porque va va a competir es como pues no sé una eólica cuando tú pones un precio de carbono muy elevado pues tú al final eres capaz de competir mucho mejor con una central térmica de carbón o de gas pues lo mismo va a ocurrir con un sector pesquero pues que trabaje bien porque este tipo de medidas lo que hacen es poner sobreprecio a los que trabajan mal y esta es un poco la idea ¿qué implicaciones tiene? bueno pues lo que proponíamos pues claro gran parte del impacto sobre el sector marítimo viene de fuera del sector marítimo por eso es importante muchas de las medidas que proponíamos sobre todo sobre el transporte rodado que es una gran preocupación en España y en el resto de los países avanzados no es gran fuente de emisiones muchas de las medidas las proponíamos aquí pero teníamos también algunas medidas para el sector marítimo pues proponíamos en particular la aplicación de esa fiscalidad que avanzaba que avanzaba la directiva que es una fiscalidad bastante reducida en términos comparativos con otros sectores de transporte para que os hagáis una idea las simulaciones que teníamos nos daban una recaudación de unos 200 millones es muy bajo hablábamos de 15.000 millones en total de las propuestas es una medida mínima la que afectaría al sector marítimo pero aún así decíamos que podía reciclarse hacia nuevas tecnologías y demás yo creo que también tenemos medidas de mucho interés en el ámbito de la economía circular para reducir precisamente estos residuos con medidas de pago por generación y con impuestos sobre residuos que pueden efectivamente hacer que sea menos común echar basura al mar y a la naturaleza y también tenemos un apartado dedicado al agua a la fiscalía sobre el agua y aquí hay bueno unas cuantas medidas que pueden afectar también al sector marítimo porque hay comunidades autónomas que tienen impuestos que sobrevertidos y demás y también pues defendíamos reforzar el agua para nosotros de hecho es el elefante en la habitación en España los grandes problemas que tenemos en el agua en España pues van mucho más allá del sector marítimo y tienen que ver sobre todo con la agricultura de manera que yo creo que son medidas que desgraciadamente pues no fueron muy bien acogidas por algunos sectores y por el mundo político en general pero seguramente sean necesarias completamente necesarias para la transición no suficientes tendremos que tener mucho más pero desde luego yo no me imagino la transición sin ellas muchas gracias yo estoy convencido de que el gran reto de la reforma fiscal está en la reforma de la fiscalía ambiental fundamentalmente yo creo que que es lo que no se ha hecho fundamentalmente y es lo que realmente hay que internalizar y hay que empezar a desarrollar nos hemos pasado la hora espero que no nos echéis la bronca por pasarnos un poquito y nada vamos a dar paso ya a la siguiente mesa antes del descanso que luego continuaremos por la tarde muchas gracias y espero que os haya gustado tanto como a mí muchas gracias agradecerle a la tarde gracias 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 por ver el video 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 Yo creo que Esos estereiros dezu Y yo creo que creo que a conciencia a conciencia de fusión está en todos los sectores los sectores tanto da elaboración como da pesca da eu creo que creo que lo más firme que tanto o armador como os mariñellos teñen o criterio o concepto de sustentabilidad y el criterio del concepto de ecología, de economía azul y debe ser acompañado por toda la sociedad cuando he ido por la playa, pues vino la playa limpia pero bueno, ahí había botes que había compañeros, había vecinos, vecinos de marín que coñeron y que dijeron a la playa eso tiene que ser impensable tenemos que coñer e ir hacia o ámbito, hacia el estudio y hacia la educación para que no se sea esto también tiene que ir acompañado de nuevas tecnologías, tiene que ir acompañado de grandes investimentos, que se devía faí un momento, grandes investimentos para que naide queda atrás nin as empresas, nin os trabajadores, e esos investimentos deben estar acompañados también de protección hacia o futuro, o que non pode ser e o que non debe ser, é o que levamos sufrido en outros ámbitos, que é que recoller financiamento e como a película de Woody Allen, coge el dinero corre, tan pronto teño os investimentos teño os cartos, teño non se que coño e me desplazo a outros territorios outros territorios onde hai unha menor control unha menor pois digamos análisis ou fiscalidade para coñer e para vender aquí, isto non pode ser Europa temos unhas exigencias existencias que temos de cumplir Europa deve de coñer e trasladar e os governos trasladar hacia as empresas e hacia o sector este amplo sector sobre todo o galego desde a administración autonómica pasando por todas a europea sobre todo coñer e para facer os orzamentos suficientes para que os trabajadores se xa atractivo se xa un sector atractivo evidentemente están vindo xente de outros territorios que de outras zonas de un mundo globalizado que están ocupando un espazo que antes era totalmente galego Noia era tiña a maior das casas casas do mar con maior afiliación de todo Galicia na miña aldea todo o mundo traballaba no mar ou na transmediterránea ou nos gabrielitos que iban ao sur de de Argentina ou iban ao Gran Sol no pai foi ao Gran Sol foi a as Malvinas estuve en Camerún e anduve en todo o mundo e era era un ámbito ahora mismo no na miña aldea o meu po a maioría de nós non optamos por non houbo no houbo resineración asineración conllevos e fómonos por outros ámbitos e entónse hai que facer atractivo e volver e como se fai atractivo evidentemente que teñemos unhas condicións sociais aceptables de conciliación uns rendimentos económicos que o fagan atractivo sobre todo atractivo e unhas calidades de vida e de trabalho dentro das embarcacións que se xan dignos que facan unha vida digna dentro deste espacio e os peixes non son caros como decía o outro ou unha unha robalisa ou unha sardinha no San Xoan eso non hai que no paje digamos digámoslo que le digo e cando que o temos e vemos a situación do nosso mar pois miremonos para dentro miremonos para dentro sobre todo porque todos somos partícipes como decía a compañera da botella que pode ir a outro punto do mundo e ten que ser globalizado e aquelas como decía o compañero un pouco de escoito aqueles países que teñen maior potencialidade e teñen maior temos maiores dificultades para traerlos e dicir que non isto ten que ser así pois a única forma que hai é fiscalizar os seus produtos fiscalizados en canto a poeira de carbón e cumplir a normativa que se cumple aquí porque senón estamos traballando con normas diferentes e en espactos diferentes hagamos atractivo este sector non? é unha das ideas que ha dicho Xan Ramón a lo mejor é máis difícil hacerlo atractivo para as moxeres non? quienes además vosotras en este campo habéis sufrido diferencias en cuanto a salarios diferencias en cuanto a puestos directivos e agora tamén quizás esas diferencias de edad esa brecha generacional que é lo que que é que hai que mejorar en el campo de las mujeres trabajadoras del mar nos pides respuestas rápidas e aquí é imposible has hablado en pasado hemos sufrido no no estamos sufriendo eso non nos olvidemos e tamén has dicho que é pouco atractivo para as mujeres bueno con matices e eu visto antes entrar unha compañera que é unha mujer joven e que é unha apasionada de su trabajo entón si é atractivo pero tiene que ser en as condiciones adecuadas que pasa con as mujeres e antes lo decía Xosé Ramón Son Ramón Son Ramón Moncho Moncho utilizo a palabra conciliación e porque cando se habla de conciliación se habla de que las mujeres tengan tiempo para cuidar para hacer todo de triple trabajo y eso es lo que pasa con las mujeres de torpesquero cuidan se encargan de llenar la nevera se encargan de la compra cuidan a los niños cuidan a los padres a los suegros de hecho muchísimas mariscadoras que trabajan solo por las bueno eso no es verdad porque también hacen vigilancia y limpiezas se van al marisqueo porque así tienen tiempo para hacer todos sus trabajos pero qué pasa que el marisqueo estamos hablando de unos ingresos que aquí en Galicia pueden ir entre los 7.000 y los 15.000 euros anuales ¿cuántos de nosotros viviríamos con esos sueldos? y aún así siguen estando en el marisqueo y siguen hablando con pasión de su trabajo para mí ahora mismo hay un gran condicionante que es el acceso a los puestos de dirección y no es un tema menor y no es un tema de techos de cristal es un tema que influye en la organización del trabajo que influye en tener voz que influye en que se hable de muchos temas que afectan a las mujeres del mar porque además estamos hablando de un sector donde el reparto de oficios está vinculado al género el marisqueo a pie es mayoritariamente femenino y resulta que en el marisqueo a pie las mujeres no están en las cofradías bueno al centro de las cofradías 63 cofradías en Galicia tres patronas mayores todas de la provincia de Pontevedra el 95% de las cofradías de pescadores están dirigidas por hombres esto hace que hay muchos temas que se ignoren a mí me lo cuentan compañeras compañeras que intentan llevar temas de la organización de su trabajo como agrupación de mariscadoras al cabildo o a la junta general y se lo tiran abajo porque son los hombres y cuando hablo de hombres no hablo como especie peligrosa hablo como hombres que se dedican al marisqueo a flote que están en barcos ¿no? en otros sectores y una cosa que sí me parece muy importante me contaba una compañera de de la cofradía de de Pontevedra es que esto viene en relación con la con la mesa con la primera mesa que hablaban de ENCE esa compañera me decía que la agrupación de mariscadoras intentó renunciar a la ayuda que les da ENCE a la cofradía de Pontevedra pero el cabildo no quiso dominado por hombres ¿no? entonces hay temas que se están mezclando constantemente ENCE afecta al mariscio a pie pero luego hay unos directivos en las cofradías de Pontevedra que les encanta ENCE y ENCE les da ahora mismo no sé la cantidad pero creo que las ayudas andan por los 60.000 euros o algo así ¿de verdad que nos vamos a vender de esta forma y que las mujeres quieren hacerlo y que las mujeres no estén ahí hace que nos hablen de sus problemas sus problemas ahora mismo son muchísimos me vas a tener que cortar Miguel Ángel porque yo me vengo arriba hay temas de salud hay temas de de eso de reparto de cuidados de reparto de acceso a los puestos de dirección hay temas de baja producción de molusco está bajando y a la gente no le importa no le importa porque de momento parece que vamos tirando adelante hay temas además de las limpiezas de algas cada vez hay más algas para limpiar algas que llegan que asfixian el marisco son limpiezas que en el caso del marisqueo a pie está vinculado a la renovación del PERMES en el caso del marisqueo a flote no curioso teniendo en cuenta sobre todo que el marisqueo a flote es mayoritariamente masculino y el marisqueo a pie es mayoritariamente femenino y las mujeres del marisqueo a pie tienen que dedicarle un montón de horas sobre todo en verano a limpiar algas y no solamente a limpiar algas sino que a ver qué hacen con esas algas ahora mismo hace poco leí en la prensa que en la cofradía Pontevedra tenían una máquina para recoger las algas tal y un gran logro pues yo no estoy tan de acuerdo que sea un gran logro si es verdad que cualquier ayuda para mecanizarlo sea bienvenida pero yo creo que hay que cambiar la visión del asunto no se puede poner el peso de la recogida de algas en las mariscadoras a pie porque no tienen medios ni recursos ni para recogerlas ni para deshacerse de esos residuos creo que es un tema de la administración pero ¿qué ocurre? y volvemos al acceso a los puestos de dirección los hombres que están en las cofradías no les interesa ellos son mariscadores a flote o son armadores no es un tema que salga y las mujeres no tienen voz lo mismo pasa con la vigilancia del furtivismo a mí cuando me cuentan que en la cofradía de Cabo de Cruz las mujeres las mariscadoras aportan todos los meses no sé la cantidad ahora creo que anda sobre los 40-60 euros durante todo el año para contratar ellas a los vigilantes aparte de las vigilancias que hacen ellas es decir van por la mañana a mariscar y por la tarde vigilan y limpian algas y así durante el verano y muchísimas más cuestiones relacionadas con el sexo y con el género aumentan las bajas durante el verano a una mariscadora le resulta mucho más rentable estar de baja que estar trabajando cobra más a mí un trabajo digno donde cobres más estando de baja ya no me parece tan digno Sandra bueno si quieres intervenir tengo más es decir que a brecha de género llega a tal punto que vasmo confirmar uno de que está más considerado o 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 limpando a la gente, si es que hay que limpiar Ellos limpian, pero no está vinculado a la renovación No está vinculado, hay una diferencia sustancial es decir, llega un momento en que eso, después evidentemente de la conciliación es algo que yo a veces estamos en una educación que vende de antes y yo muchas veces tengo que reflexionar la cama y a veces decir, pero que estoy pensando de mí, que estoy pensando y decir algo aquí que estás metido dentro y a veces decir, no, no, teño que ser objetivo objetivo y ser igual y sobre todo, si falamos de la conserva, y la conserva y usamos de la conserva miremos a película Mátria que refleja perfectamente o que se vive o que se vive en la conserva, y que en algún sitio eso no se vive Bueno, voy a interrumpirte, me permites yo conozco el caso bueno, creo que muchos de los que están algunos de los que estamos aquí lo conocemos de una lomera que las trabajadoras se refieren a ella como Guantánamo creo que no hay mucho más que decir María tú que tienes también en representación de la patronal problemas de mujeres, problemas de salarios, de brecha en fin, mil problemas ¿qué se hacen? ¿qué dicen los empresarios? puesto que tú bueno, desde Fundamar somos conscientes de que el sector tiene un bueno, pues esto que hablaba Sandra segregación horizontal y segregación vertical es decir, es un sector que está claramente diferenciado se sitúan perfectamente las mujeres en unos sectores concretos y los hombres en otro ¿no? en el caso y hay una cuestión que ha dicho Sandra que ha sido que las mujeres no acceden a puestos directivos todavía claro, eso es lo que llamamos la segregación en cuanto a segregación o separación vertical en cuanto también a sueldos sí, la segregación vertical por ejemplo tenemos un nosotros cuando hacemos talleres en escuelas náuticas que tienen que ver con perspectiva de género les ponemos un ejemplo muy claro primero les preguntamos ¿sabéis qué es esto de la segregación? casi nunca se sabe lo que es la segregación y la horizontal y la vertical entonces tú pones un ejemplo ¿no? pues en la aeronáutica ¿dónde están las mujeres y dónde están los hombres? y rápidamente lo identifican y la vertical ¿qué es la vertical? bueno, pues la capacidad que podemos tener los hombres o mujeres a llegar ¿no? a un puesto de dirección o con responsabilidad no, pero las mujeres dentro de un barco teñen las mismas oportunidades dentro de un sector teñen las mismas oportunidades que teñen vosotras ¿no? entonces les ponemos un ejemplo con las mujeres que quieren trabajar y trabajan a bordo de los buques pesqueros la formación bueno, la formación en náutico-pesquera cuando quieres ser oficial ¿no? de puente o de máquina tú cursas una formación profesional pero una vez que que cursas esa formación profesional para poder ejercer dentro de tu puesto primero tienes un periodo de prácticas que es la que te va a dar la titulación las mujeres que se quieren dedicar por ejemplo al sector a trabajar a bordo de los buques tienen muchísima dificultad para encontrar ya esa primera oportunidad ¿no? pues a lo mejor ya se les retrasa entonces ya van con medio año o un año de retraso y a lo mejor ni siquiera embarcan en un barco de pesca a lo mejor embarcan en un barco de pasaje o un barco de salvamento marítimo y bueno cuando ya llevan a tener esa primera oportunidad que cada vez afortunadamente pues hay más tienen que esperar a que esa empresa ¿no? les facilite ese primer embarque hasta que cumplen dos años con responsabilidad bajo esa titulación que tienen no pueden ejercer como su de su profesión ¿no? entonces a lo mejor pues ya les estamos diciendo vosotros creéis hombres que tenéis las mismas oportunidades de encontrar un trabajo con una mujer ahí ya empiezan a dudar dicen no es que bueno es que es verdad es que ya discuten a lo mejor entre ellos es que si son un armador yo prefiero contratar un hombre ¿y por qué? entonces ya empezamos con la reflexión ¿no? entonces ahí llegan a la conclusión de que en este ejemplo ¿no? porque a las mujeres les cuesta más llegar a tener puestos de dirección de mando dentro de un barro porque a lo mejor lo que a ellos les ha costado dos años a una mujer le cuesta cuatro o cinco y luego las mujeres bueno pues aquellas que quieren ¿no? pues en edad reproductiva tener niños niñas digamos que ya lo que es hay el control sanitario es decir que te habilita para ir o no a un barco tú no pasarías ese reconocimiento médico ya no pasarías ese reconocimiento médico una persona embarazada no puede ir a un barco en ninguna de las condiciones eso es un caso si existen dificultades ¿no? concretamente en determinados subsectores que están que son consecuencia de unos factores u otros entonces ahí estoy de acuerdo con la compañera que hay dificultades reales en llegar a puestos de dirección Joan Ramón y a lo mejor lo que estamos viendo hay problemas hay problemas de formación más en esta época de tránsito que estamos viviendo hay nuevos retos hay nuevos planes tiene que haber nuevas formaciones ¿cómo afrontáis vosotros este este nuevo futuro que tiene que ponerse tiene que hacerse? Ben es decir o te pusho se en marcha e ben sí ou sí o estamos na cabeceira do tren o estamos na cola do tren dependendo de eso vamos tener mayores posibilidades de manter este sector que 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 é importante para 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 noso territorio para Galicia ou si non non estaría para nós hay unha combinación de factores primero económico que dar apoyo dar apoyo en este momento de transición para que ninguén se quede atrás e por outro lado o deformación as universidades as novas tecnologías teñen que goller e entrar e estar potencializadas para que en realidade os investimentos de mais e mais sí golla e vaya hacia estes sectores sin goller e escapar e haberá un momento de transición no que se necesiten moitos apoios económicos como no do automóvil da nova automoción como nos novos procesos energéticos e entón coñer e actuar en ese doble factor e evidentemente hai teitos de cristal eu teño claro hai moitísimos teitos de cristal no respecto ao xénero que están aí metidos e que un armador cando vai a contratar ou ten que contratar a unha tripulación pois non solo mira o factor o factor desas dificultades sino que mira o factor de que dentro dun buque dentro dun buque hai un microcosmos e unha microsociedade donde non hai moito pensábamos que unha muller daba mala suerte nun barco e iso está dentro non é que en que barco en que barco te vas é que en está arriba é que é necesario traballar é que en está arriba é que en oler os estereotipos hasta que a muller ou a persoa que o leve xénero femenino colle teña unha reputación unha reputación de valor de moito valor non vai a ser non, non é esta guixión esta pesca esta esta vai non sei que este ou este é o mesmo pero no outro lado xo temos xo temos comida por unha cuestión de género esa parte xa está comida cando cando no outro género ten que loitar loitarlo pero duramente e en outras empresas tamén chegar a ese teito chegar a esos puntos chegar non sei o que en todos pero máis neste que é unha digamos que é un sector do embarque moi masculino donde é difícil é moi difícil porque hai ese ese acervo cultural que temos metido dentro que us con educación e con moita goma de borrar dandole moito e utilizando moita saliva para borrar pois vamos borrando moi pouquinho a pouco os meus filhos non están nos meus parámetros é certo meus pais estaban nos outros parámetros que non están nos meus meus avós estaban nos parámetros anteriores pero costa moito moito en este sector María que querías querías comentar algo mientras me intervenía no efectivamente o sea afirmar todo lo que estaba diciendo que se sentía a las mujeres les cuesta mucho esa primera oportunidade ese acceso ellas te hablan como que tienen que demostrar máis cando falabas de esa semana cando falabas da administración evidentemente na administración hai igualdad capacidade mérito e se lo tienes pois aí digamos que está moito máis planchado moito moito máis planchado pero en nos outros sectores está moito máis planchado pero non está igual non, non, non de feito o nosso presidente sempre dice é unha das visións que tenta unha que aproveitar o capital o talento que non podemos descartar o 50% da población e moñeres que poden fazer un traballo maravilloso dentro dos barcos porque así o están facendo si hai moñeres que traballan como oficiales de ponte en barcos pesqueiros de longa distancia e isto non se ven moi ben Sandra tú he leído unha frase que decía hai que perder o medo ao feminismo para lograr a igualdad en a distribución dos oficios e tareas en o acceso aos puestos directivos de los que já hemos hablado e en os ingresos si é que eu creo que todos estes temas que tenen que ver con a mujer en o sector pesquero e todos os demas agora estamos a ver o sector pesquero tenen que hacerse con perspectiva de género por suposto pero desde un enfoque feminista e hai que empezar a hablar de feminismo sin medo sin vergüenza a nosotras nos pasa o feminismo como igualdad si, si por suposto é que o feminismo non é outra cosa efectivamente o feminismo non é outra cosa por moito que se le quiera demonizar a nosotras nos han acusado a mi asociación de querer acabar con as cofradías desde logo non é a nosa intención porque asocias están en as cofradías e moitas veces elas son os principais ingresos de as cofradías aunque non manden en elas pero ese enfoque tiene que ser feminista nosotras pedimos por exemplo formación en igualdad para as directivas de as cofradías e para as directivas de as federaciones o Parlamento o tiro abaixo resulta que os jueces se teñen que formar en igualdad e as cofradías que de verdad que hai moito trabajo que facer aí non, non o necesitan porque o Parlamento de Galicia decide que non este é o estenario en que estamos é que eu agora estaba ouendo un pouco a Moncho e a María como con ideas generales que sí que tenen razón que o que están dicendo é certo pero temos que volver ao punto 1 e o punto 1 é que este tema non interesa o punto 1 é que se llevan propuestas ao Parlamento de Galicia en o caso que se aprueben vai ser para que se conviertan en papel mojado ou directamente se tiran abaixo e se ve o tema de la mujer como un tema folclórico folclórico por que? porque non tenen voz hablaba esta mañana Mario non me acuerdo o apellido que os cambios vienen por os movimentos sociales pois sí pero cando tu eres unha mujer e estás en unha situación dura onde dedicas horas a trabajar a limpiar a ocuparte de tu casa a recoger a los niños e encima as reuniones te las ponen ás 8 da tarde e as críticas van a ser personales cando intentas acceder a puestos fuertes te van a criticar de maneira personal pois tú te desmotivas e tú dices que os den que daros con todo que a mi non me compensa isto e antes hablabas moito de matria a mi me parece que matria se non la habéis visto os la recomendo porque explica perfectamente ese sentimiento de frustración esa situación de sumisión de las mujeres non tiene que ver con sú propia fortaleza de mujeres moi fuertes e dejemos de hablar del matriarcado en Galicia que é o matriarcado onde as mujeres solamente sirven para trabajar e les viene moi bien a moitos se ha mencionado se ha mencionado los hai que hacer cambios hai que hacer innovación hai que hacer nova tecnologia e demás pero tanto Moncho como María habéis dicho pero é que hai que obtener dinero para ello e ademais dinero bueno para ello en cuanto en cuanto a equipos e en cuanto a pago de personas non é así tú tamén Moncho decías unha frase tú non hai que deixar a nadie atrás por lo tanto non é que eu al começo comentaba os grandes retos socioeconómicos entre outros que foi que era o sector a descarbonización a renovación da flota en cuanto a descarbonización hai dos aspectos fundamentales a primeira é unha falta de desarrollo tecnológico que é necesario que exista antes de que a flota se renueve e renueve esos sistemas de propulsión e para ello necesitamos o sea o sector necesita tamén un apoio financiero de la mesma maneira que lo necesita tamén para todo o que tiene que ver non pode quedarse en un estallo de reflexión ni de ideas se verdadeiramente non hai detrás un plan financiero que apoie todas esas estamos ponendo o que o Eduardo lo dixía antes a 2050 pero se non temos a tecnologia e non hai os medios para poder llevarlo a cabo vai ser moi complicado e entón todo iso tamén pasa el FEMPA que é o instrumento económico que tiene o noso sector adolece absolutamente de medidas económicas e de presupuesto dentro de esas medidas para unha renovación de la flota con unha enerxía moito máis limpia máis ecológico pero tamén indico vai haber momentos en que os espazos es decir os traballadores e as traballadoras destes sectores van a ser en un momento transitorio excedentes hai que coñer e facer planos de de acompañamento no que esas familias esas persoas teñen capacidade para coñer e para estar vamos a un paradigma novo de fiscalidade posiblemente de novas tecnologías de robotización donde a intervención dos traballadores e traballadoras sexe a menor sexe a más eficientes porque devemos ser máis eficientes e máis selectivos es decir que a propia tecnoloxía sexe a selectivo en canto a pesca os descartes sexe a moito menores e a intervención sexe a millor o que indica que os procedimentos de actuación as intervencións por parte de regulatorias teñen que coñer e acompañar e igual que na pesca na pesca bueno no marisqueo é decir vai chegar un momento en que non pode ser que unha que unha persoa que este de baixa pois como este teña unha maior cotización igual que na miña zona as mariscadoras coñen eu vou a traballar estudo facendo marisqueo é que xa non teño casi tempo pero o que busco é unha subilación e ao final están por ter unha subilación digna porque a subilación é moito máis atractiva que o traballo diario iso non é non é non pode ser e entón temos que ir a ese espacio nos temos unha unha máxima que é que vai chegar un momento en que os robots van a ter que coñer e cotizar a nova tecnologia ten que cotizar porque non como non vai a ter que cotizar se está está dando un rendimentos pois digo que se sean os grandes culpables non, 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 non teñen que ser de acompañamento eu acordame cando se inventaron os ordenadores cando, bueno empezamos os ordenadores non se inventaron pero non se inventaron os ordenadores éramos éramos tiñamos o conhecimento de que bueno, agora non vai haber tanto papel de carboncillo vamos a facelo moito máis rápido e vamos a ser a ter tempo para nós tempo para a conciliación tempo para o acompañamento non os desvirtuamos o que temos é moito máis traballo eu teño aquí isto que cando antes mo daba e decían é un rejalo da empresa é un rejalo da empresa que bien non se que é un rejalo da empresa é unha esclavitud é unha esclavitud á parte de control pero a parte de control é unha esclavitud xa non digo por parte dos grandes dos grandes operadores sino por parte de de que eu bueno o meu cargo que teño non se que somos 24 horas do día e de noite os de seguridade pensan muitísimo o personal o personal de seguridade de noite pensa e claro eles traballan de noite e mandan te mensaxes ás 3 da mañan ás 4 da mañan e dicen niño descansa un pouco pocho os mandaremos de día que estes descansando pois é o mesmo na pesca e en todo isto temos que coñer e cambiar estamos non é uma revolución agora mesmo non é uma revolución e temos que ter moitismo ten muito cuidado coa regulación coa globalización e a competencia desleal porque aquí falábamos falabanse antes da competencia desleal temos que seguir todas as mesmas reglas do xo e falabase de China China non está non o nosso ámbito se necesitan 50 mil digo para pesca ou para ou para costura ou para lo que sea pois 50 mil para ali porque porque vamos porque lo manto yo es decir creíamos que íbamos ir a China non a vender colacao e resulta que abrimos a carretera e iso pasaba yo como a noia non cando a noia baja unha autovía de Santiago o ámbito de Santiago non por eso todos os de noia pois con colacao pasou o mesmo non é que nos vendermos colacao a eles é que nos vendermos colacao a nós copiado bueno copiado reestructurado non sei que con un valor engadido que eles demeten que eles dá o mesmo non sei que porque fan 50 mil e tira para diante e a huella de carbono pois non te preocupes que la pinto yo de negro bueno pois é así entonces marco regulatorio o que digo marco regulatorio compromiso social evidentemente porque se necesita e sobre todo a conciliación que si que se necesita pero se necesitan orzamentos para a conciliación necesitanse moitos orzamentos e por que o digo digo por que non no de xénero pero digo outra tamén porque no meu caso en moitos casos é dic que o que necesitanse alguén de apoio cando os teus pais os teus os man maiores non sei que teñen necesitan unha unha especialización de apoio e non mo tes non tes as mulleres que o fag e que non come que non come comen as familias as mulleres en este caso as mulleres e comen as mulleres e o home pois cultural é dicir para coñer e para quitar todo eso pois hai que rascar moito pero moito pero rascaremos rascaremos os xuntos borrando moito o meu cerebro mira Moncho sabes cuáles son os tres principales problemas que teñen as mulleres de nosa asociación para venir a actos e reuniones o primeiro o horario de trabajo que é por a mañana o segundo o horario de los niños e o terceiro os nietos son moitas trabajadoras e son as que se encargan de sus nietos cando empieza o verano que os niños non tenen clase por a tarde son as que os van a buscar al colegio les dan de comer e se quedan con os hijos de sus hijos e de sus hijas ese é o panorama de la conciliación de las mujeres del mar pero sello de primera man e digo xe por que sello de primera man cando vamos a facer unha movilización ou unha reclamación de lo que sea pois te es que ir moi fino te es que facer como unha especie de consenso para encontrar un período de tempo no que teñen capacidade e haxa unha capacidade de 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 conciliación para que teñan tempo para coñer e para poñerse diante de unha movilización pois si eu estou de acordo contigo pero o que pasa é que en unha sociedade e hablo de Galicia hoxe en día onde cando se piden cuotas para as federaciones gallegas de pesca onde nunca ha habido unha mujer presidiéndolas nos dicen que é unha barbaridade e nos dicen que é unha barbaridade desde o sector pesquero e desde a administración onde nos contestan que non hace falta ninguna medida que a ellos tamén o pasan moi mal e que les cuesta moito estar aí que cando pedimos un observatorio gallego de pesca como llevamos pidiendo desde hace varios anos se nos contestou que non desde as federaciones se nos dijo que non e al final lo llevamos ao Parlamento de Galicia e unha dos problemas que veían as federaciones de pesca é que iban a salir afuera moitas situaciones que se dan na realidade e que non se ajustan á legalidade e agora resulta que se va a hacer en un bodrio que se chama Estatuto de la Mujer Rural e del Mar onde se mezclan dos colectivos importantísimos en Galicia como se tuvieran as mesmas características se mezclan se agitan así e se lanza unha cosa e aí se regula ese observatorio e justo se regula de la maneira que non queríamos porque nosotros queríamos un observatorio basado en o conhecimento científico vinculado preferencialmente ás tres universidades gallegas que para iso tenemos tres universidades onde se estudiara en clave de género con perspectiva de género el sector y de ahí se hicieran diagnósticos se tomaran medidas se hicieran propuestas pero formado por científicos evitábamos la palabra técnicos a propósito porque la palabra técnicos iba a hacer que vinieran los técnicos de la administración los presidentes de las asociaciones los presidentes de las confederaciones de empresarios bueno pues no ha servido de nada porque en la comisión que se describe en ese estatuto de la mujer rural del mar hay justamente eso y además no tiene dotación presupuestaria y no tiene independencia que era otra de la condición ¿cómo vas a hacer estudios independientes estudios científicos y estudios que realmente sirvan para algo si no tienes dotación presupuestaria y si están vinculados a la propia administración que te dice que no hace falta un observatorio gallego de igualdad ¿dónde está esa independencia? yo siento ser tan clara pero es que no hay interés en cambiar la situación tenemos una Galicia donde hay un gran clientelismo político y donde interesa mantener en esos puestos de dirección a los de siempre que los tenemos controlados y si alguien dice que se mueve una ficha y que se cambie la situación es un elemento peligroso en Galicia no habéis tenido elecciones pero por lo que por lo que tú hablas igual va a pudiera peor la cosa ¿no? no lo sé no lo sé yo todavía no conozco el nuevo consellero sí sé que la consellera actual nosotros le pedimos el ingreso en el Consello Galego de la Pesca porque somos la única organización de carácter autonómico de Galicia con 1.600 socias no hay otra asociación en España con tantas socias la siguiente me aparece que es la Andalucía que son unas 300 en número y nos contestó que no nos contestó que no y por escrito que yo todavía estoy pensando qué hago con eso si lo enmarco o a ver qué hago y nos contestó que no porque ya estaba la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca que al ser de carácter nacional tenía mayor representatividad y se quedó tan ancha a mí que me diga que la Asociación Nacional de la Pesca por tener carácter nacional tiene mayor representatividad en un órgano autonómico pues yo todavía no lo entiendo y anda que lo he consultado y que lo voy preguntando a ver si alguien me lo explica y no entiendo dónde está el razonamiento bueno a ver qué pasa con el nuevo consellero a ver qué pasa con la nueva secretaria de Igualdad no lo sé pero las perspectivas no son buenas no son buenas que habéis tejido no claro mencionaba 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 mucho la evolución de la tecnología bueno afortunadamente la inteligencia artificial hay partes de vuestro trabajo en la que no puede entrar una mariscadora siempre que tendrá que estar ahí y un pescador siempre que tendrá que estar ahí pero bueno habrá otros sitios en los que sí esperemos no son nada yo ya con sus peores ya vi igual que está choviendo en contra está choviendo en contra encanto a representatividad y encanto a las listas cremallera porque más o menos los sindicatos tenemos listas no sé qué y hay unas cuotas que hay que oír pagar que hay que oír y cumplir 40% ten que ser pero obligado ahora se ha o 50% empezamos poco a poco y desde un principio había compañeros y compañeras compañeros y compañeras que decían que no hombre que el más el más capacitado la más capacitada ese es un mantra porque coñeren un cambiar o más capacitada y el más capacitada es el que ten mayores oportunidades y mayor posibilidades entonces siempre son los mismos porque siempre somos las mismas familias es como cuando decía un difuntino de Fraga que lo dice que decía que que las familias pues por genética es decir tenían una mayor una mayor capacidad y no sé qué por una cuestión genética mira te lo miran te lo miran y bien son ten unas grandes gónagas pero muy grandes pero pero es así o no es así sí y hay otro mantra en la pesca las mujeres no saben de peixe solamente saben de marisqueo pero resulta que los hombres gobiernan cofradías donde el marisqueo es mayoritario es que los hombres sí saben de marisqueo saben de peixe y de marisqueo los hombres pueden aprender de todo y las mujeres no es que y vuelvo otra vez al observatorio hay una cosa que se repite constantemente es que las mujeres tienen menos formación es que las mujeres no se quieren presentar es que las mujeres y eso se repite en las elecciones del 2022 las últimas se pasó de seis patronas mayores a tres que era totalmente previsible yo no he visto ningún análisis en clave de género sobre eso o sea hay se hablaba en la primera mesa de justicia azul de verdad esto no es justicia azul esto no es justicia azul una ley de cofradías de los años 90 donde se habla de paridad entre empresarios y trabajadores y nunca de paridad de género y se considera que el marisqueo a pie femenino son trabajadoras por cuenta propia y pasan cosas como en Noya que Moncho lo debe conocer bien trescientas y pico mariscadoras mujeres ochenta y un hombres el presidente de la agrupación de mariscadores un hombre el patrón mayor un hombre el vice patrón mayor primero un hombre y el vice patrón mayor segundo un hombre a ver ¿quién habla ahí de mujeres en esa cofradía? ¿quién habla de mujeres ahí? Hablaba yo antes de bueno pues de eso de requerimientos técnicos de nuevas tecnologías y demás y le quería pasar la pregunta a María en cuanto a bueno están las empresas están los trabajadores están capacitados precisamente para estos nuevos requerimientos técnicos que estamos hablando que se tienen que producir sí o sí me hablas de la formación es necesaria la actualización constante para la adaptación de estas nuevas sí por supuesto cada vez hay más programas sobre carreras azules dentro del nuevo FEMPA hay una línea presupuestaria muy concreta para la promoción del empleo azul y es fundamental cuando hablamos de cambios o de renovación de la azúcar también estamos hablando no solamente de la parte tecnológica también estamos hablando de la parte de beneficios que pueden trasladarse a las tripulaciones la confortabilidad la seguridad que esos cambios y esa renovación también lleve acompañado todos unos programas de formación hoy esta mañana también escuchaba que hay una línea específica dentro del FEMPA que contempla una formación digital y online porque tenemos que entender que las tripulaciones muchas de ellas pasan mucho tiempo fuera de su casa y cuando viene el tiempo que lo tienen que dedicar al descanso o compartirlo con la familia resulta que lo tienen que dedicar a cursos de actualización sanitaria cursos de actualización no sé qué porque siempre se están actuales tal y como está montado en nuestro sector sus formaciones tienen una durabilidad no son provenientes no son como en otros sectores entonces ellos mucho de ese tiempo que lo dedican en casa y que lo deberían dedicar a compartirlo con la familia lo dedican actualizando sus títulos y desde luego que esas formaciones tienen que estar actualizadas a las nuevas necesidades propias del sector y muy vinculadas con el crecimiento y la economía azul Moncho te paso también a ti la misma pregunta que también te la te la hago a ti pues precisamente estos los trabajadores están capacitados para estos nuevos requerimientos técnicos tienen que hacer tienen que actualizarse tienen tiempo tienen programas el sector ha estado sometido a tantos cambios ya tantas necesidades de actualización y no me cabe absolutamente ninguna duda que va a ser capaz de adoptar esa posición resiliente que tanto suena ahora una posición resiliente ante todos los cambios que debe de enfrentar Dicio con sorno porque evidentemente la formación es siempre necesaria es siempre imprescindible es siempre es algo positivo es decir cuanta más formación teñas y más conocimiento teñas eres pues en mejor capacidad de test es más competitivo te volves no solo ti sino en toda la flota todo el mundo que te rodea ¿qué sucede? es costoso es muy costoso pero costoso no solo a nivel económico también a nivel personal como te decía sobre todo un estar o día o día o día o requiere un gran esforzo eso es decir cuando te has un mes que hay una semana o 15 días na casa y resulta que hay una semana o 15 días na casa tienes que estar 7 días 7 días en formación pues ainda hay más más duro ¿qué? ¿qué? sí y había una semana por eso nos encontramos con que o cambio generacional oiz que un marieiro un trabajador de puente os fillos e as fillas e as fillas que oiz mira nos llejos por aquí vais por aquí vete a universidad e vete por otro lado pero o mar o mar xacheja xachejo y así cuando no se ve como algo de continuar, de seguir. Yo acordéme antes, como decía una miña aldea, que eran todos, y entonces la renovación era de pais a fillos, y se pasaba de pais a fillos. Aquí tenemos, en Pontevedra, tenemos a hacer la zona de los eixos. La zona de los eixos pasa de pais a fillos, de patronos. Y tienen un conhecimiento, es decir, son reconhecidos por todos los armadores y son reconhecidos por su capacidad y sus conocimientos sobre la pesca y como si se pasaran los criterios de familias a familias entre ellos. Y es una zona de patronos. Es zona de patronos. Y pais a filos, porque es atractivo. Y entonces un pai colle, y colle forma o fillo, y o fillo ve como una saída. Eu, meu pai, me dixo que, ninte colle, vais a amar, para o mar se achejo bastante eu, si vas, si vas, o mar, e o garanxón se a no me dijas nada. Pero, entonces, él forzó, 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 pero de forma sesgada, a que cullera e fixera otro tipo de carrera, e non seguera a carrera o mar. Y él terminou a formación, que conste que él terminou a súa formación, aos 50 años, rematou aquí, na Escola Náutico-Fesqueira, con 50 años. Porque estaba cansado de ir de engrasador, un barco, daquela, e de cansado de ir de engrasador, e facer tarefas de primero. Porque non tiña titulación, tiña condicionamentos, pero non tiña titulación. E dixo, non, non, non. Eu vou, e fago, me formo, estuvo dos anos aquí, facendo formación, e rematou con un título que ahora é considerado universitario. E dixen, papá, somos universitarios. Por fin somos universitarios. De tú a tú, papá. Bueno, nos quedan cuatro minutos para terminar, así es que os quería conceder un último turno para que expreséis las ideas que consideréis y que queráis recargar en esta última parte de la mesa. Y me toca a ti. A ti mismo. Bueno, antes de eso, sí me gustaría decir una cosa sobre la formación. Que la formación está muy bien y es muy necesaria, pero estoy muy cansada de ver planes de formación para el sector pesquero, y hablo de las mujeres sobre todo, que son las que más van, que son auténticas chorradas. Que no están pensadas ni para el colectivo ni para cumplir objetivos, sino que son negocios para empresas, que además son siempre las mismas, que hacen cursos de todo. Desde habilidades sociales para obtener el PERMES. A ver, que no vas a hablar con las alvejas, de verdad. Y que luego acudes a ellos. Planes de competencias digitales donde las mujeres van y te dicen es que no me he enterado de nada. Porque en cinco horas, en una tarde, a mujeres que no están acostumbradas a estar cinco horas sentadas y que nunca, no tienen ordenador, les intentan enseñar de todo. De todo. Los planes tienen que hacerse a medida y de verdad, con objetivos reales. Y luego sobre las principales ideas. Que el feminismo es para todas. También para las mujeres del mar. También para las mujeres de más de 45 años, que es la edad que tienen las mujeres del mar en Galicia. Para las mujeres con pocos estudios oficiales. Que también hay que tener en cuenta, que antes hablaba algo sobre las pensiones, que hay muchas mujeres que todavía están en activo del mar, que van a seguir en activo, a pesar de los coeficientes reductores, porque no han cotizado por ellas. Que han trabajado en depuradoras, que han trabajado en conserveras, y no han cotizado por ellas. Y hablo mujeres de mi edad, y a mí eso me espanta. De mujeres que andan sobre los 60, 62 años. Y yo lo oigo y digo, bueno, las vamos a dejar tiradas. Las vamos a dejar ahí tiradas. Y eso existe todavía. Y por supuesto que el género es importante. Que no es una cuestión de cuatro locas que están reclamando derechos. Que influye en todo. Que el género también afecta a los hombres. También. Y hasta que no haya un conocimiento serio, científico, fundamentado sobre la situación, no se van a poder ni diseñar, ni implementar medidas adecuadas ni eficaces. Último minuto. María. Bueno, pues yo creo que cuando hablamos de retos sociales, tenemos que poner a las personas en el centro. Darles el protagonismo que se merecen, darles la capacidad de participar que se merecen, que sean conscientes de que ellos son los agentes también del cambio, por supuesto propulsado por las políticas y por las iniciativas, desde el ámbito privado y desde el ámbito público. Y algo que es fundamental, generar conocimiento en la ciudadanía. Es decir, hay una mitificación también de nuestro sector que lleva a que se perpetúe, no digo en todos los casos, pero sí que un relato algo obsoleto. Entonces, desde las organizaciones como en la que yo trabajo, tenemos esa obligación, esa obligación de contar cómo es nuestro sector, además de trabajar porque sea un sector más igualitario, más inclusivo, que mejore el bienestar de las personas del mar, de hombres y de mujeres, por supuesto. Moncho, cierras el diálogo. Pues voy a despecharlo leyendo. O mar y alimento, trabajo, bienestar y futuro. Un futuro ameñezado por la sobreexplotación, dos recursos, a contaminación e o cambio climático, pero también futuro e esperanza. Cargado de oportunidades de Abraix e de novos emprendimentos. Un horizonte que inevitablemente obriga a unha transición laboral, tecnolóxica e conceptual, xusta, por supuesto. Falamos de economía azul, a que ve nos mares, oceanos e costas, funtíferos futuros económicos. Pero falamos tamén de restauración de ecosistemas danados, de eficiencia, de innovación e de aproveitamento racional e sustituidos destes recursos. Falamos, por suposto, das persoas, de traballadores e traballadoras futuros e presentes que non se poden quedar atrás. Pues, muchísimas gracias a los tres, que desde luego, bueno, pues, como he dicho antes, da gusto venir a sitios e participar en actos en los que aprendes cosas. He aprendido desta mesa. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.